LECTURA HABLADA PRESENTA, LAS AVENTURAS DE TOM SAIER POR MARK TWIN CAPÍTULO 1 TOM SILENCIO TOM SILENCIO ¿Dónde andará metido ese chico? TOM La anciana se bajó los anteojos y miró, por encima, alrededor del cuarto, después se lo subió a la frente y miró por debajo. Rara vez o nunca miraba a través de los cristales a cosa de tan poca importancia como un chiquillo, eran aquellos los lentes de ceremonia, su mayor orgullo, construidos por ornato antes que, para servicio, y no hubiera visto mejor mirando a través de un par de mantas. Se quedó un instante perplejo y dijo, no con cólera, pero lo bastante alto para que la oyeran los muebles, bueno, pues te aseguro que si te echo mano te voy ya. No terminó la frase, porque antes se agachó dando estocadas con la escoba por debajo de la cama, así es que necesitaba todo su aliento para puntuar los escobazos con resoplidos. Lo único que consiguió desenterrar fue el gato. No se ha visto cosa igual que ese muchacho. Fue hasta la puerta y se detuvo allí, recorriendo con la mirada las plantas de tomate y las hierbas silvestres que constituían el jardín. Ni sombra de tom. Alzó, pues, la voz a un ángulo de puntería calculado para larga distancia y gritó, tú. ¡Tohon! Oyó tras de ella un ligero ruido y se volvió a punto para atrapar a un muchacho por el borde de la chaqueta y detener su vuelo. Ya estás. Que no se me haya ocurrido pensar en esa despensa. ¿Qué estabas haciendo ahí? Nada. ¿Nada? Mírate esas manos, mírate esa boca. ¿Qué es eso pegajoso? No lo sé, tía. Bueno, pues yo sí lo sé. Es dulce, eso es. Mil veces te he dicho que como no dejes en paz ese dulce te voy a despellejar vivo. Dame esa vara. La vara se cernió en el aire. Aquello tomaba mal cariz. Dios mío. Mire lo que tiene detrás, tía. La anciana giró en redondo, recogiéndose las faldas para esquivar el peligro, y en el mismo instante escapó el chico, se encaramó por la alta valla de tablas y desapareció tras ella. Su tía Pali se quedó un momento sorprendido y después se echó a reír bondadosamente. Diablo de chico. ¿Cuándo? ¿Cuándo acabaré de aprender sus mañas? ¿Cuántas jugarretas como esta no me habrá hecho, y aún le hago caso? Pero las viejas bobas somos más bobas que nadie. Perro viejo no aprende gracias nuevas, como suele decirse. Pero, señor, si no me la juega del mismo modo dos días seguidos, ¿cómo va una a saber por dónde irá a salir? Parece que adivina hasta dónde puede atormentarme antes de que llegue a montar en cólera, y sabe, el muy pillo, que si logra desconcertarme o hacerme reír ya todo se ha acabado y no soy capaz de pegarle. No, la verdad es que no cumplo mi deber para con este chico, esa es la pura verdad. Tiene el diablo en el cuerpo, pero, ¿qué le voy a hacer? Es el hijo de mi pobre hermana difunta, y no tengo entrañas para zurrarle. Cada vez que le dejo sin castigo me remuerde la conciencia, y cada vez que le pego se me parte el corazón. Todo sea por Dios. Pocos son los días del hombre nacido de mujer y llenos de tribulación, como dice la Escritura, y así lo creo. Esta tarde se escapará del colegio y no tendré más remedio que hacerle trabajar mañana como castigo. Cosa dura es obligarle a trabajar los sábados, cuando todos los chicos tienen azueto, pero aborrece el trabajo más que ninguna otra cosa, y, o soy un poco rígida con él, o me convertiré en la perdición de ese niño. Tom hizo rabona, en efecto, y lo pasó en grande. Volvió a casa con el tiempo justo para ayudar a Jem, el negrito, a acerrar la leña para el día siguiente y hacer astillas antes de la cena, pero, al menos, llegó a tiempo para contar sus aventuras a Jem mientras éste hacía tres cuartas partes de la tarea. Cid, el hermano menor de Tomo, mejor dicho, hermanastro, ya había dado fin a la suya de recoger astillas, pues era un muchacho tranquilo, poco dado a aventuras ni calaveradas. Mientras Tom cenaba y escamoteaba terrones de azúcar cuando la ocasión se le ofrecía, su tía le hacía preguntas llenas de malicia y trastienda, con el intento de hacerle picar el anzuelo y sonsacarle reveladoras confesiones. Como otras muchas personas, igualmente sencillas y candorosas, se embanecía de poseer un talento especial para la diplomacia tortuosa y sutil, y se complacía en mirar sus más obvios y transparentes artificios como maravillas de artera astucia. Así, le dijo, hacía bastante calor en la escuela, Tom, ¿no es cierto? Sí, señora. Muchísimo calor, ¿verdad? Sí, señora. ¿Y no te entraron ganas de irte a nadar? Tom sintió una vaga escama, un barrunto de alarmante sospecha. Examinó la cara de su tía Pali, pero nada sacó en limpio. Así es que contestó, no, tía, vamos, no muchas. La anciana alargó la mano y le palpó la camisa. Pero ahora no tienes demasiado calor, con todo. Y se quedó tan satisfecha por haber descubierto que la camisa estaba seca sin dejar traslucir que era aquello lo que tenía en las mientes. Pero bien sabía ya donde donde soplaba el viento. Así es que se apresuró a parar el próximo golpe. Algunos chicos nos estuvimos echando agua por la cabeza. Aún la tengo húmeda. ¿Ve usted? La tía Pali se quedó moína, pensando que no había advertido aquel detalle acusador, y además le había fallado un tiro. Pero tuvo una nueva inspiración. Dime, Tom, ¿para mojarte la cabeza no tuviste que descoserte el cuello de la camisa por donde yo te lo cosí? Desabrochate la chaqueta. Toda sombra de alarma desapareció de la faz de Tom. Abrió la chaqueta. El cuello estaba cosido, y bien cosido. Diablo de chico. Estaba segura de que habrías hecho rabona y de que te habrías ido a nadar. Me parece, Tom, que eres como gato escaldado, como suele decirse, y mejor de lo que pareces. Al menos, por esta vez. Le dolía un poco que su sagacidad le hubiera fallado, y se complacía de que Tom hubiera tropezado y caído en la obediencia por una vez. Pero Sid dijo, pues mire usted, yo diría que el cuello estaba cosido con hilo blanco y ahora es negro. Cierto que lo cosí con hilo blanco. Tom. Pero Tom no esperó el final. Al escapar gritó desde la puerta, Sidi, buena zurra te va a acostar. Ya en lugar seguro, sacó dos largas agujas que llevaba clavadas debajo de la solapa. En una había enrollado hilo negro, y en la otra, blanco. Si no es por Sid no lo descubre. Unas veces lo cose con blanco y otras con negro. ¿Por qué no se decidirá de una vez por uno a otro? Así no hay quien lleve la cuenta. Pero Sid me las ha de pagar, reconcho. No era el niño modelo del lugar. Al niño modelo lo conocía de sobra, y lo detestaba con toda su alma. Aún no habían pasado dos minutos cuando ya había olvidado sus cuitas y pesadumbres. No porque fueran ni una pizca menos graves y amargas de lo que son para los hombres las de la edad madura, sino porque un nuevo y absorbente interés las redujo a la nada y las apartó por entonces de su pensamiento, del mismo modo como las desgracias de los mayores se olvidan en el anhelo y la excitación de nuevas empresas. Este nuevo interés era cierta inapreciable novedad en el arte de silbar, en la que acababa de adiestrarle un negro, y que ansiaba practicar a solas y tranquilo. Consistía en ciertas variaciones a estilo de trino de pájaro, una especie de líquido gorjeo que resultaba de hacer vibrar la lengua contra el paladar y que se intercalaba en la silbante melodía. Probablemente el lector recuerda cómo se hace, si es que ha sido muchacho alguna vez. La aplicación y la perseverancia pronto le hicieron dar en el cuid y echó a andar calle adelante con la boca rebosando armonías y el alma llena de regocijo. Sentía lo mismo que experimenta el astrónomo al descubrir una nueva estrella. No hay duda que en cuanto a lo intenso, hondo y asendrado del placer, la ventaja estaba del lado del muchacho, no del astrónomo. Los crepúsculos caniculares eran largos. Aún no era de noche. De pronto Tom suspendió el silbido, un forastero estaba ante él, un muchacho que apenas le llevaba un dedo de ventaja en la estatura. Un recién llegado, de cualquier edad o sexo, era una curiosidad emocionante en el pobre lugarejo de San Petersburgo. El chico, además, estaba bien trajeado, y eso en un día no festivo. Esto era simplemente asombroso. El sombrero era coquetón, la chaqueta, de paño azul, nueva, bien cortada y elegante, y a igual altura estaban los pantalones. Tenía puestos los zapatos, aunque no era más que viernes. Hasta llevaba corbata, una cinta de colores vivos. En toda su persona había un aire de ciudad que le dolía a Tom como una injuria. Cuanto más contemplaba aquella esplendorosa maravilla, más alzaba en el aire la nariz con un gesto de desdén por aquellas galas y más rota y desastrada le iba apareciendo su propia vestimenta. Ninguno de los dos hablaba. Si uno se movía, se movía el otro, pero solo de costado, haciendo rueda. Seguían cara a cara y mirándose a los ojos sin pestañear. Al fin, Tom dijo, yo te puedo. Pues anda y haz la prueba. Pues sí que te puedo. ¿A qué no? ¿A qué sí? ¿A qué no? Siguió una pausa embarazosa. Después prosiguió Tom, y tú, ¿cómo te llamas? ¿Y a ti qué te importa? Pues si me da la gana vas a ver si me importa. Pues ¿por qué no te atreves? Como hables mucho lo vas a ver. Mucho, mucho, mucho. Tú te crees muy gracioso, pero con una mano atada atrás te podría dar una tunda si quisiera. A que no me la das, vaya un sombrero. Pues atrévete a tocármelo. Lo que eres tú es un mentidoso. Más lo eres tú. Como me digas esas cosas agarro una piedra y te la estrello en la cabeza. ¿A qué no? Lo que tú tienes es miedo. Más tienes tú. Otra pausa, y más miradas, y más vueltas alrededor. Después empezaron a empujarse hombro con hombro. Vete de aquí, dijo Tom. Vete tú, contestó el otro. No quiero. Pues yo tampoco. Y así siguieron, cada uno apoyado en una pierna como en un puntal, y los dos empujando con toda su alma y lanzándose furibundas miradas. Pero ninguno sacaba ventaja. Después de forcejear hasta que ambos se pusieron encendidos y arrebatados los dos se dieron en el empuje, con desconfiada cautela, y Tom dijo, tú eres un miedoso y un cobarde. Voy a decírselo a mi hermano grande, que te puede deshacer con el dedo meñique. Pues sí que me importa tu hermano. Tengo yo uno mayor que el tuyo y que si lo coge lo tira por encima de esa cerca. Ambos hermanos eran imaginarios. Eso es mentira. Porque tú lo digas. Tom hizo una raya en el polvo con el dedo gordo del pie y dijo, atrévete a pasar de aquí y soy capaz de pegarte hasta que no te puedas tener. El que se atreva se la gana. El recién venido traspasó enseguida la raya y dijo, ya está, a ver si haces lo que dices. No me vengas con esas, ándate con ojo. Bueno, pues, ¿a qué no lo haces? ¿A qué sí? Por dos centavos lo haría. El recién venido sacó dos centavos del bolsillo y se los alargó burlonamente. Tom los tiró contra el suelo. En el mismo instante rodaron los dos chicos, revolcándose en la tierra, agarrados como dos gatos, y durante un minuto forcejearon haciéndose del pelo y de las ropas, se golpearon y arañaron las narices, y se cubrieron de polvo y de gloria. Cuando la confusión tomó forma, a través de la polvareda de la batalla apareció Tom sentado ahorcajada sobre el forastero y moliéndolo a puñetazos. Date por vencido. El forastero no hacía sino luchar para libertarse. Estaba llorando, sobre todo de rabia. Date por vencido. Y siguió el machacamiento. Al fin el forastero balbuceó un, mi doy, y Tom le dejó levantarse y dijo, eso, para que aprendas. Otra vez te enojo con quien te metes. El vencido se marchó sacudiéndose el polvo de la ropa, entre hipos y sollozos, y de cuando en cuando se volvía moviendo la cabeza y amenazando a Tom con lo que le iba a hacer, la primera vez que lo sorprendiera. A lo cual Tom respondió con mofa, y se echó a andar con orgulloso continente. Pero tan pronto como volvió la espalda, su contrario cogió una piedra y se la arrojó, dándole en mitad de la espalda, y enseguida volvió grupas y corrió como un antíope. Tom persiguió al traidor hasta su casa, y supo así donde vivía. Tomó posiciones por algún tiempo junto a la puerta del jardín y desafió a su enemigo a salir a campo abierto, pero el enemigo se contentó con sacarle la lengua y hacerle muecas detrás de la vidriera. Al fin apareció la madre del forastero, y llamó a Don Malo, tunante V ordinario, ordenándole que se largase de allí. Tom se fue, pero no sin prometer antes que aquel chico se las había de pagar. Llegó muy tarde a casa aquella noche, y al encaramarse cautelosamente a la ventana cayó en una emboscada preparada por su tía, la cual, al ver el estado en que traía las ropas, se afirmó en la resolución de convertir el azueto del sábado en cautividad y trabajos forzados. Capítulo 2 Llegó la mañana del sábado y el mundo estival apareció luminoso y fresco y rebosante de vida. En cada corazón resonaba un canto, y si el corazón era joven, la música subía hasta los labios. Todas las caras parecían alegres, y los cuerpos, anhelosos de movimiento. Las acacías estaban en flor y su fragancia saturaba el aire. El monte de Cardiff, al otro lado del pueblo, y alzándose por encima de él, estaba todo cubierto de verde vegetación y lo bastante alejado para parecer una deliciosa tierra prometida que invitaba al reposo y al ensueño. Tom apareció en la calle con un cubo de lechada y una brocha atada en la punta de una pértiga. Echó una mirada a la cerca, y la naturaleza perdió toda alegría y una aplanadora tristeza descendió sobre su espíritu. Treinta varas de valla de nueve pies de altura. Le pareció que la vida era vana y sin objeto y la existencia una pesadumbre. Lanzando un suspiro, mojó la brocha y la pasó a lo largo del tablón más alto, repitió la operación, la volvió a repetir, comparó la insignificante franja enjalbegada con el vasto continente de cerca sin encalar, y se sentó sobre el boi, descorazonado Jem, salió a la puerta haciendo cabriolas, con un balde de zinc y cantando las muchachas de búfalo. Acarrear agua desde la fuente del pueblo había sido siempre a los ojos de Tom una cosa aborrecible, pero entonces no le pareció así. Se acordó de que no faltaba allí compañía. Allí había siempre muchachos de ambos sexos, blancos, mulatos y negros, esperando vez, y entre tanto, holgazaneaban, hacían cambios, reñían, se pegaban y bromeaban. Y se acordó de que, aunque la fuente sólo distaba 150 varas, Jem jamás estaba de vuelta con un balde de agua en menos de una hora, y aún entonces era porque alguno había tenido que ir en su busca. Tom le dijo, oye, Jem, yo iré a traer el agua si tú encalas un pedazo. Jem sacudió la cabeza y contestó, no puedo, amo Tom. El ama vieja me ha dicho que tengo que traer el agua y no entretenerme con nadie. Ha dicho que se figuraba que el amo Tom me pediría que encalase, y que lo que tenía que hacer yo era andar listo y no ocuparme más que de lo mío, que ella se ocuparía del encalado. No te importe lo que haya dicho, Jem. Siempre dice lo mismo. Déjame el balde, y no tardo ni un minuto. Ya verás como no se entera. No me atrevo, amo Tom. El ama me va a cortar el pescuezo. De veras que sí. Ella. Nunca pega a nadie. Da capirotazos con el dedal, ¿y eso a quién le importa? Amenaza mucho, pero, aunque hable no hace daño, a menos que se ponga a llorar. Jim, te daré una canica. Te daré una de las blancas. Jem empezó a vacilar. Una blanca, Jem, y es de primera. Anda. De esas se ven pocas. Pero tengo un miedo muy grande del ama vieja. Caro Jem era de débil carne mortal. La tentación era demasiado fuerte. Puso el cubo en el suelo y cogió la canica. Un instante después iba volando calle abajo con el cubo en la mano y un gran escosor en las posaderas. Tom enjalbegaba con furia, y la tía Pally se retiraba del campo de batalla con una zapatilla en la mano y el brillo de la victoria en los ojos. Pero la energía de Tom duró poco. Empezó a pensar en todas las diversiones que había planeado para aquel día, y sus penas se exacerbaron. Muy pronto los chicos que tenían azueto pasarían retozando, camino de tentadoras excursiones, y se reirían de él porque tenía que trabajar, y esta idea le encendía la sangre como un fuego. Sacó todas sus mundanales riquezas y les pasó revista, pedazos de juguetes, tabas y desperdicios heterogéneos, lo bastante quizá para lograr un cambio de tareas, pero no lo suficiente para poderlo trocar por media hora de libertad completa. Se volvió, pues, a guardar en el bolsillo sus escasos recursos, y abandonó la idea de intentar el soborno de los muchachos. En aquel tenebroso y desesperado momento sintió una inspiración. Nada menos que una soberbia magnífica inspiración. Cogió la brocha y se puso tranquilamente a trabajar. Ben Rogers apareció a la vista en aquel instante, de entre todos los chicos, era de aquel precisamente de quien más había temido las burlas. Ben venía dando saltos y cabriolas, señal evidente de que tenía el corazón libre de pesadumbres y grandes esperanzas de divertirse. Estaba comiéndose una manzana, y de cuando en cuando lanzaba un prolongado y melodioso alarido, seguido de un bronco y profundo, tilín, tilín, tilón, tilín, tilón, porque, venía imitando a un vapor del Mississippi. Al acercarse acortó la marcha, enfiló hacia el medio de la calle, se inclinó hacia Estribor y tomó la vuelta de la esquina pesadamente y con gran aparato y solemnidad, porque estaba representando al gran Missouri y se consideraba a sí mismo con nueve pies de calado. Era buque, capitán y campana de las máquinas, todo en una pieza, y así es que tenía que imaginarse de pie en su propio puente, dando órdenes y ejecutándolas. Para. Tilín, 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 la arrancada iba disminuyendo y el barco se acercaba lentamente a la acera, máquina atrás. Tilín lin lin, con los brazos rígidos, pegados a los costados. Atrás la de Estribor. Tilín lin lin. Chuchuchu. Entre tanto el brazo derecho describía grandes círculos porque representaba una rueda de 40 pies de diámetro, atrás la de vavor. Tilín, tilín, tilín. El brazo izquierdo empezó a voltear, avante la de vavor. Alto la de Estribor. Despacio a vavor. Listo con la amarra. Alto. Tilín, tilín, tilín. Chists. Imitando las llaves de escape. Tom siguió encalando, sin hacer caso del vapor. Ben se le quedó mirando un momento y dijo, J.E., J.E. ¿Las estás pagando, eh? Se quedó sin respuesta. Tom examinó su último toque con mirada de artista, después dio otro ligero brochazo y examinó, como antes, el resultado. Ben atracó a su costado. A Tom se le hacía la boca agua pensando en la manzana, pero no cejó en su trabajo. Hola, compadre. Le dijo Ben. ¿Te hacen trabajar, eh? Ah, eres tú, Ben. No te había visto. Oye, me voy a nadar. ¿No te gustaría venir? Pero, claro, te gustará más trabajar. Claro que te gustará. Tom se le quedó mirando un instante y dijo, ¿A qué llamas tu trabajo? ¿Qué? ¿No es eso trabajo? Tom reanudó su blanqueo y le contestó, distraídamente, bueno, puede ser que lo sea y puede que no. Lo único que sé es que le gusta a Tom Sawyer. Vamos. ¿Me vas a hacer creer que a ti te gusta? La brocha continuó moviéndose. ¿Gustar? No sé por qué no va a gustarme. ¿Es que le dejan a un chico blanquear una cerca todos los días? Aquello puso la cosa bajo una nueva luz. Ben dejó de mordisquear la manzana. Tom movió la brocha, coquetonamente, atrás y adelante, se retiró dos pasos para ver el efecto, añadió un toque allí y otro allá, juzgó otra vez el resultado. Y en tanto Ben no perdía de vista un solo movimiento, cada vez más y más interesado y absorto. Al fin dijo, oye, Tom, déjame encalar un poco. Tom reflexionó. Estaba a punto de acceder, pero cambió de propósito, no, no, eso no podría ser, Ben. Ya ves, mi tía Pali es muy exigente para esta cerca porque está aquí, en mitad de la calle, ¿sabes? Pero si fuera la cerca trasera no me importaría, ni a ella tampoco. No sabes tú lo que le preocupa esta cerca, hay que hacerlo con la mar de cuidado, puede ser que no haya un chico entre mil, ni a un entre dos mil que pueda encalarla de la manera que hay que hacerlo. Quizá. ¿Lo dices de veras? Vamos, déjame que pruebe un poco, nada más que una miaja. Si tú fueras yo, te dejaría, Tom. De veras que quisiera dejarte, Ben, pero la tía Pali. Mira, Jem también quiso, y ella no le dejó. Sí, también quiso, y no lo consintió. ¿Ves por qué no puedo dejarte? Si tú fueras a encargarte de esta cerca y ocurriese algo, anda, ya lo haré con cuidado. Déjame probar. Mira, te doy el corazón de la manzana. No puede ser. No, Ben, no me lo pidas, tengo miedo, te la doy toda. Tom le entregó la brocha, con desgano en el semblante y con entusiasmo en el corazón. Y mientras el exvapor Gran Missouri trabajaba y sudaba al sol, el artista retirado se sentó allí, cerca, en una barrica, a la sombra, balanceando las piernas, se comió la manzana y planeó el degüello de los más inocentes. No escaseó el material, a cada momento aparecían muchachos, venían a burlarse, pero se quedaban a encalar. Para cuando Ben se rindió de cansancio, Tom había ya vendido el turno siguiente a Billy Fisher por una cometa en buen estado. Cuando éste se quedó aniquilado, Johnny Miller compró el derecho por una rata muerta, con un bramante para hacerla girar, así siguió y siguió hora tras hora. Y cuando avanzó la tarde, Tom, que por la mañana había sido un chico en la miseria, nadaba materialmente en riquezas. Tenía, además de las cosas que he mencionado, dos etapas, parte de un cornetín, un trozo de vidrio azul de botella para mirar las cosas a través de él, un carrete, una llave incapaz de abrir nada, un pedazo de tiza, un tapón de cristal, un soldado de plomo, un par de ranacuajos, seis coetillos, un gatito tuerto, un tirador de puerta, un collar de perro, pero sin perro, el mango de un cuchillo y una falleva destrozada. Había, entre tanto, pasado una tarde deliciosa, en la holganza, con abundante y grata compañía, y la cerca, tenía tres manos de cal. De no habersele agotado la existencia delechada, habría hecho declararse en quiebra a todos los chicos del lugar. Tom se decía que, después de todo, el mundo no era un páramo. Había descubierto, sin darse cuenta, uno de los principios fundamentales de la conducta humana, a saber, que para que alguien, hombre o muchacho, anhele alguna cosa, sólo es necesario hacerla difícil de conseguir. Si hubiera sido un eximio y agudo filósofo, como el autor de este libro, hubiera comprendido entonces que el trabajo consiste en lo que estamos obligados a hacer, sea lo que sea, y que el juego consiste en aquello a lo que no se nos obliga. Y esto le ayudaría a entender por qué confeccionar flores artificiales o andar en el treadmill uno es trabajo, mientras que jugar a los bolos o escalar el Mont Blanc no es más que divertimiento. Hay en Inglaterra caballeros opulentos que durante el verano guían las diligencias de cuatro caballos y hacen el servicio diario de veinte o treinta millas porque el hacerlo les cuesta mucho dinero, pero si se les ofreciera un salario por su tarea, eso la convertiría en trabajo, y entonces dimitirían. Capítulo 3 Tom se presentó a su tía, que estaba sentada junto a la ventana, abierta de par en par, en un alegre cuartito de las traseras de la casa, el cual servía a la vez de alcoba, comedor y despacho. La tibieza del aire estival, el olor de las flores y el zumbido adormecedor de las abejas habían producido su efecto, y la anciana estaba dando cabezada sobre la calceta, pues no tenía otra compañía que la del gato y éste se hallaba dormido sobre su falda. Estaba tan segura de que Tom habría ya desertado de su trabajo hacía mucho rato, que se sorprendió de verle entregarse así, con tal intrepidez, en sus manos. Él dijo, ¿Me puedo ir a jugar, tía? ¿Qué? ¿Tan pronto? ¿Cuánto has enjalbegado? Ya está todo, tía. Tom, no me mientas. No lo puedo sufrir. No miento, tía, ya está todo hecho. La tía Pally confiaba poco en tal testimonio. Salió a ver por sí misma, y se hubiera dado por satisfecha con haber encontrado un 25% de verdad en lo afirmado por Tom. Cuando vio toda la cerca encalada, y no sólo encalada sino primorosamente reposado con varias manos delechada, y hasta con una franja de añadidura en el suelo, su asombro no podía expresarse en palabras. ¡Alabado sea Dios! Dijo. Nunca lo creyera. No se puede negar, sabes trabajar cuando te da por ahí. Y después añadió, aguando el elogio. Pero te da por ahí rara vez, la verdad sea dicha. Bueno, anda a jugar, pero acuérdate y no tardes una semana en volver, porque te voy a dar una zurra. Tan emocionada estaba por la brillante hazaña de su sobrino, que lo llevó a la despensa, escogió la mejor manzana y se la entregó, juntamente con una edificante disertación sobre el gran valor y el gusto especial que adquieren los dones cuando nos vienen no por pecaminosos medios, sino por nuestro propio virtuoso esfuerzo. Y mientras terminaba con un oportuno latiguillo bíblico, Tom le escamoteó una rosquilla. Después se fue dando saltos, y vio a Sid en el momento en que empezaba a subir la escalera exterior que conducía a las habitaciones altas, por detrás de la casa. Había abundancia de terrones a mano, y el aire se llenó de ellos en un segundo. Zumbaban en torno de Sid como una granizada, y antes de que tía Pally pudiera volver de su sorpresa y acudir en socorro, seis o siete pellazos habían producido efecto sobre la persona de Sid y Tom había saltado la cerca y desaparecido. Había allí una puerta, pero a Tom, por regla general, le escaseaba el tiempo para poder usarla. Sintió descender la paz sobre su espíritu una vez que ya había ajustado cuentas con Sid por haber descubierto lo del hilo, poniéndolo en dificultades. Dio la vuelta a toda la manzana y vino a parar a una calleja fangosa, por detrás del establo donde su tía tenía las vacas. Ya estaba fuera de todo peligro de captura y castigo, y se encaminó apresurado hacia la plaza pública del pueblo, donde dos batallones de chicos se habían reunido para librar una batalla, según tenían convenido. Tom era general de uno de los dos ejércitos, Joe Harper, un amigo del alma, general del otro. Estos eximios caudillos no descendían hasta luchar personalmente, eso se quedaba para la morralla, sino que se sentaban mano a mano en una eminencia y desde allí conducían las marciales operaciones dando órdenes que transmitían sus ayudantes de campo. El ejército de Tom ganó una gran victoria tras rudo y tenaz combate. Después se contaron los muertos, se canjearon prisioneros y se acordaron los términos del próximo desacuerdo, y hecho esto, los dos ejércitos formaron y se fueron, y Tom se volvió solo hacia su morada. Al pasar junto a la casa donde vivía Jeff Thatcher vio en el jardín a una niña desconocida, una linda criaturita de ojos azules, con el pelo rubio peinado en dos largas trenzas, delantal blanco de verano y pantalón con puntillas. El héroe, recién coronado de laureles, cayó sin disparar un tiro. Una cierta Amy Lawrence se disipó en su corazón y no dejó ni un recuerdo detrás. Se había creído locamente enamorado, le había parecido su pasión, un fervoroso culto, y he aquí que no era más que una trivial y efímera debilidad. Había dedicado meses a su conquista, apenas hacía una semana que ella se había rendido, él había sido durante siete breves días el más feliz y orgulloso de los chicos, y allí en un instante la había despedido de su pecho sin un adiós. Adoró a esta repentina y seráfica aparición con furtivas miradas hasta que notó que ella le había visto, fingió entonces que no había advertido su presencia, y empezó, a presumir, haciendo toda suerte de absurdas a infantiles habilidades para ganarse su admiración. Continuó por un rato la grotesca exhibición, pero al poco, y mientras realizaba ciertos ejercicios gimnásticos arriesgadísimos, vio con el rabillo del ojo que la niña se dirigía hacia la casa. Tom se acercó a la valla y se apoyó en ella, afligido, con la esperanza de que aún se detendría un rato. Ella se paró un momento en los escalones y avanzó hacia la puerta. Tom lanzó un hondo suspiro al verla poner el pie en el umbral, pero su fase iluminó de pronto, pues la niña arrojó un pensamiento por encima de la valla, antes de desaparecer. El rapaz echó a correr y dobló la esquina, deteniéndose a corta distancia de la flor, y entonces se entoldó los ojos con la mano y empezó a mirar calle abajo, como si hubiera descubierto en aquella dirección algo de gran interés. Después cogió una paja del suelo y trató de sostenerla en equilibrio sobre la punta de la nariz, echando hacia atrás la cabeza, y mientras se movía de aquí para allá, para sostener la paja, se fue acercando más y más al pensamiento, y al cabo le puso encima su pie desnudo, lo agarró con prensiles dedos, se fue con él renqueando y desapareció tras de la esquina. Pero nada más que por un instante, el preciso para colocarse la flor en un ojal, por dentro de la chaqueta, próxima al corazón o, probablemente, al estómago, porque no era ducho en anatomía, y en modo alguno supercrítico. Volvió enseguida y rondó en torno de la valla hasta la noche, resumiendo, como antes, pero la niña no se dejó ver, y Tom se consoló pensando que quizás se habría acercado a alguna ventana y habría visto sus homenajes. Al fin se fue a su casa, de mala gana, con la cabeza llena de ilusiones. Durante la cena estaba tan inquieto y alborotado, que su tía se preguntaba, ¿qué es lo que le pasaría a ese chico? Sufrió una buena reprimenda por el apedreamiento, y no le importó ni un comino. Trató de robar azúcar, y recibió un golpe en los nudillos. Tía dijo, así no le pegas cuando la coge. No, pero no la atormenta a una como me atormentas tú. No quitarías mano al azúcar si no te estuviera mirando. A poco se metió la tía en la cocina, y Sid, glorioso de su inmunidad, alargó la mano hacia el azucarero, lo cual era alarde afrentoso para Tom, a duras penas soportable. Pero a Sid se le escurrieron los dedos y el azucarero cayó y se hizo pedazos. Tom se quedó en suspenso, en un rapto de alegría, tan enajenado, que pudo contener la lengua y guardar silencio. Pensaba que no diría palabra, ni siquiera cuando entrase su tía, sino que seguiría sentado y quedó hasta que ella preguntase quién había hecho el estropicio, entonces se lo diría, y no habría cosa más gustosa en el mundo que ver al, modelo, atrapado. Tan entusiasmado estaba que apenas se pudo contener cuando volvió la anciana y se detuvo ante las ruinas lanzando relámpagos de cólera por encima de los lentes. Ahora se arma. Pensó Tom. Y en el mismo instante estaba despatarrado en el suelo. La recia mano vengativa estaba levantada en el aire para repetir el golpe, cuando Tom gritó, quieta. ¿Por qué me zurra? Sid es el que lo ha roto. Tía Pally se detuvo perpleja, y Tom esperaba una reparadora compasión. Pero cuando ella recobró la palabra, se limitó a decir, vaya. No te habrá venido de más una tunda, se me figura. De seguro que habrás estado haciendo alguna otra trastada mientras yo no estaba aquí. Después le remordió la conciencia, y ansiaba decir algo tierno y cariñoso, pero pensó que esto se interpretaría como una confesión de haber obrado mal y la disciplina no se lo permitió. Prosiguió, pues, sus quehaceres con un peso sobre el corazón. Tom, sombrío y enfurruñado, se agazapó en un rincón, y exageró, agravándolas, sus cuitas. Bien sabía que su tía estaba, en espíritu, de rodillas ante él, y eso le proporcionaba una triste alegría. No quería riar la bandera ni darse por enterado de las señales del enemigo. Bien sabía que una mirada ansiosa se posaba sobre él de cuando en cuando, a través de lágrimas contenidas, pero se negaba a reconocerlo. Se imaginaba a sí mismo postrado y moribundo y a su tía inclinada sobre él, mendigando una palabra de perdón, pero volvía la cara a la pared, y moría sin que la palabra llegase a salir de sus labios. ¿Qué pensaría entonces su tía? Y se figuraba traído a casa desde el río, ahogado, con los risos empapados, las manos fláxidas y su mísero corazón en reposo. ¿Cómo se arrojaría sobre él, y lloraría a mares, y pediría a Dios que le devolviese su chico, jurando que nunca volvería a tratarle mal? Pero él permanecería pálido y frío, sin dar señal de vida, pobre mártir cuyas penas habían ya acabado para siempre. De tal manera excitaba su enternecimiento con lo patético de esos ensueños, que tenía que estar tragando saliva, a punto de atosigarse, y sus ojos enturbiados nadaban en agua, la cual se derramaba al parpadear y se deslizaba y caía a gotas por la punta de la nariz. Y tal voluptosidad experimentaba al mirar y acariciar así sus penas, que no podía tolerar la intromisión de cualquier alegría terrena o de cualquier inoportuno deleite. Era cosa tan sagrada que no admitía contactos profanos, y por eso, cuando su prima mare entró dando saltos de contenta, encantada de verse otra vez en casa después de una eterna ausencia de una semana en el campo, Tom se levantó y, sumido en brumas y tinieblas, salió por una puerta cuando ella entró por la otra trayendo consigo. La luz y la alegría Vagabundeó lejos de los sitios frecuentados por los rapaces y buscó parajes desolados, en armonía con su espíritu. Una larga almadía de troncos, en la orilla del río, le atrajó, y sentándose en el borde, sobre el agua, contempló la vasta y desolada extensión de la corriente. Hubiera deseado morir ahogado, pero de pronto, y sin darse cuenta, y sin tener que pasar por el desagradable y rutinario programa ideado para estos casos por la naturaleza. Después se acordó de su flor. La sacó, estrujada y lásia, y su vista acrecentó en alto grado su melancólica felicidad. Se preguntó si ella se compadecería si lo supiera. ¿Lloraría? ¿Querría poder echarle los brazos al cuello y consolarlo? ¿O le volvería fríamente la espalda, como todo el resto de la humanidad? Esta visión le causó tales agonías de delicioso sufrimiento, que la reprodujo una y otra vez en su magín y la volvía a imaginar con nuevos y variados aspectos, hasta dejarla gastada y pelada por el uso. Al fin se levantó dando un suspiro, y partió entre las sombras. Serían las nueve y media o las diez cuando vino a dar a la calle ya desierta, donde vivía la amada desconocida. Se detuvo un momento, ningún ruido llegó a sus oídos, una bujía proyectaba un mortecino resplandor sobre la cortina de una ventana del piso alto. ¿Estaba ella allí? Trepó por la valla, marchó con cauteloso paso, por entre las plantas, hasta llegar bajo la ventana, miró hacia arriba largo rato, emocionado, después se echó en el suelo, tendiéndose de espaldas, con las manos cruzadas sobre el pecho y en ellas la pobre flor marchita. Y así quisiera morir, abandonado de todos, sin cobijo sobre su cabeza, sin una mano querida que enjugase el sudor de su frente, sin una cara amiga que se inclinase sobre él, compasiva, en el trance final. Y así lo vería ella cuando se asomase a mirar la alegría de la mañana, y, ¡ay! Dejaría caer una lágrima sobre el pobre cuerpo inmóvil, lanzaría un suspiro al ver una vida juvenil tan intempestivamente tronchada. La ventana se abrió, la voz áspera de una criada profanó el augusto silencio, y un diluvio de agua dejó empapados los restos del mártir tendido en tierra. El héroe, medio ahogado, se hirguió de un salto, resoplando, se oyó el zumbido de una piedra en el aire, entremezclado con el murmullo de una imprecación, después, como un estrépito de cristales rotos, y una diminuta forma fugitiva saltó por encima de la valla y se alejó, disparada, en las tinieblas. Poco después, cuando Tom, desnudo para acostarse examinaba sus ropas remojadas, a la luz de un cabo de vela, Sid se despertó, pero si es que tuvo alguna idea de hacer, alusiones personales, lo pensó mejor y se estuvo quedo, pues en los ojos de Tom había un brillo amenazador. Tom se metió en la cama sin añadir a sus enojos el de rezar, y Sid apuntó en su memoria esta omisión. Capítulo 4 Euno Sol se levantó sobre un mundo tranquilo y lanzó sus esplendores, como una bendición, sobre el pueblecito apacible. Acabado el desayuno, tía Pali reunió a la familia para las prácticas religiosas, las cuales empezaron por una plegaria construida, desde el cimiento hasta arriba, con sólidas hiladas de citas bíblicas, trabadas con un débil mortero de originalidad, y desde su cúspide, como desde un sinaí, recitó un adusto capítulo de la ley mosaica. Tom se apretó los calzones, por así decirlo, y se puso a trabajar para, aprenderse sus versículos. Sid se lo sabía ya desde días antes. Tom reconcentró todas sus energías para grabar en su memoria cinco nada más, y escogió un trozo del sermón de la montaña porque no pudo encontrar otros versículos que fueran tan cortos. Al cabo de media hora tenía una idea vaga y general de la lección, pero nada más, porque su mente estaba revoloteando por todas las esferas del pensamiento humano y sus manos ocupadas en absorbentes y recreativas tareas. Marre le cogió el libro para tomarle la lección, y él trató de hacer camino entre la niebla. Bienaventurados los Los, pobres, sí, pobres, bienaventurados los pobres de De, de, espíritu, de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos Ellos, de ellos, porque de ellos Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, será el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran, porque ellos Porque ellos, re Porque ellos re, reci, porque ellos reci No sé lo que sigue Recibirán, a Porque ellos recibirán, recibirán Los que lloran Bienaventurados los que recibirán, porque ellos, llorarán, porque recibirán ¿Qué recibirán? ¿Por qué no me lo dices, Marre? ¿Por qué eres tan tacaña? Ay, Tom, simple No creas que es por hacerte rabiar No soy capaz Tienes que volver a estudiarlo No te apures, Tom, ya verás como lo aprendes, y si te lo sabes, te voy a dar una cosa preciosa Anda, a ver si eres bueno Bien, pues dime lo que me vas a dar, Marre Dime lo que es Eso no importa, Tom Ya sabes que cuando prometo algo es verdad Te creo, Marre Voy a darle otra mano Y se la dio, y bajo la doble presión de la curiosidad y de la prometida ganancia, lo hizo con tal ánimo que tuvo un éxito deslumbrador Marre le dio una flamante navaja, Barlow, que valía doce centavos y medio, y las convulsiones de deleite que corrieron por su organismo lo conmovieron hasta los cimientos Verdad es que la navaja era incapaz de cortar cosa alguna, pero era una, Barlow, de las, de verdad, y en eso había imponderable grandiosidad Aunque de donde sacarían la idea los muchachos del oeste de que tal arma pudiera llegar a ser falsificada con menoscabo para ella, es un grave misterio y quizá lo será siempre Tom logró hacer algunos cortes en el aparador, y se preparaba a empezar con la mesa de escribir, cuando le llamaron para vestirse y asistir a la escuela dominical Mary le dio una jofaina de estaño y un trozo de jabón, y él salió fuera de la puerta y puso la jofaina en un banquillo que allí había Después mojó el jabón en el agua y lo colocó sobre el banco, se remangó los brazos, vertió suavemente el agua en el suelo Y enseguida entró en la cocina y empezó a restregarse vigorosamente con la toalla que estaba atrás de la puerta Pero Mary se la quitó y le dijo, no te da vergüenza, Tom, no seas tan malo, no tengas miedo al agua Tom se quedó un tanto desconcertado Llenaron de nuevo la jofaina, y esta vez Tom se inclinó sobre ella, sin acabar de decidirse, reuniendo ánimos, hizo una profunda aspiración, y empezó Cuando entró a poco en la cocina, con los ojos cerrados, buscando a tientas la toalla, un honroso testimonio de agua y burbujas de jabón le corría por la cara y goteaba en el suelo Pero cuando salió la luz de entre la toalla aún no estaba aceptable, pues el territorio limpio terminaba de pronto en la barbilla y las mandíbulas Como un antifaz y más allá de esa línea había una oscura extensión de terreno de secano que corría hacia abajo por el frente y hacia atrás, dando la vuelta al pescuezo Mary le cogió por su cuenta, y cuando acabó con él era un hombre nuevo y un semejante, sin distinción de color, y el pelo empapado estaba cuidadosamente cepillado Y sus cortos rizos ordenados para producir un general efecto simétrico y coquetón, a solas, se alisaba los rizos con gran dificultad y trabajo, y se dejaba el pelo pegado a la cabeza Porque tenía los rizos por cosa afeminada y los suyos le amargaban la existencia Mary sacó después un traje que Tom sólo se había puesto los domingos, durante dos años Le llamaban, el otro traje, y por ello podemos deducir lo sucinto de su guardarropa La muchacha, le dio un repaso, después que él se hubo vestido, le abotonó la chaqueta hasta la barbilla Le volvió el ancho cuello de la camisa sobre los hombros, le coronó la cabeza, después de cepillarlo, con un sombrero de paja moteado Parecía, después, mejorado y atrozmente incómodo, y no lo estaba menos de lo que parecía Pues había en el traje completo y en la limpieza una sujeción y entorpecimiento que le atormentaban Tenía la esperanza de que Mary no se acordaría de los zapatos, pero resultó fallida Se los untó concienzudamente con una capa de cebo, según era el uso, y se los presentó Tom perdió la paciencia, y protestó, de que siempre le obligaban a hacer lo que no quería Pero Mary le dijo, persuasiva, anda, Tom, sé un buen chico Y Tom se los puso, gruñendo Mary se arregló enseguida, y los tres niños marcharon a la escuela dominical Lugar que Tom aborrecía con toda su alma, pero a Sid y a Mary les gustaba Las horas de esa escuela eran de nueve a diez y media, y después seguía el oficio religioso Dos de los niños se quedaban siempre, voluntariamente, al sermón, y el otro siempre se quedaba también, por razones más contundentes Los asientos, sin tapizar y altos de respaldo, de la iglesia podrían acomodar unas trescientas personas El edificio era pequeño e insignificante, con una especie de cucurucho de tablas puesto por montera, a guisa de campanario Al llegar a la puerta, Tom se echó un paso atrás y abordó a un compinche también endomingado Oye, Bill, ¿tienes un vale amarillo? Sí ¿Qué quieres por él? ¿Qué me das? Un cacho de regaliz y un anzuelo Enséñalos Tom los presentó Eran aceptables, y las pertenencias cambiaron de mano Después hizo el cambalache de un par de camicas por tres vales rojos, y de otras cosillas por dos azules Salió al encuentro de otros muchachos, según iban llegando, y durante un cuarto de hora siguió comprando vales de diversos colores Entró en la iglesia, al fin, con un enjambre de chicos y chicas, limpios y ruidosos, se fue a su silla e inició una riña con el primer muchacho que encontró a mano El maestro, hombre grave, ya entrado en años, intervino, después volvió la espalda un momento, y Tom tiró del pelo al rapaz que tenía delante Y ya estaba absorto en la lectura de su libro cuando la víctima miró hacia atrás, pinchó a un tercero con un alfiler, para oírle chillar, y se llevó nueva reprimenda del maestro Durante todas las clases Tom era siempre el mismo, inquieto, ruidoso y pendenciero Cuando llegó el momento de dar las lecciones ninguno se las había bien y había que irles apuntando durante todo el trayecto Sin embargo, fueron saliendo trabajosamente del paso, y a cada uno se le recompensaba con vales azules, en los que estaban impresos pasajes de las escrituras Cada vale azul era el precio de recitar dos versículos, diez vales azules equivalían a uno rojo, y podían cambiarse por uno de estos, diez rojos equivalían a uno amarillo Y por diez vales amarillos el superintendente regalaba una biblia, modestamente encuadernada, valía cuarenta centavos en aquellos tiempos felices, al alumno ¿Cuántos de mis lectores hubieran tenido laboriosidad y constancia para aprenderse de memoria dos mil versículos, ni aún por una biblia de las ilustradas por Doré? Y sin embargo María había ganado dos de esa manera, fue la paciente labor de dos años, y un muchacho de estirpe germánica había conquistado cuatro o cinco Una vez recitó tres mil versículos sin detenerse, pero sus facultades mentales no pudieron soportar tal esfuerzo y se convirtió en un idiota, o poco menos, desde aquel día, dolorosa pérdida para la escuela Pues en las ocasiones solemnes, y delante de compañía, el superintendente sacaba siempre a aquel chico y, como decía Tom, le abría la espita Solo los alumnos mayorcitos llegaban a conservar los vales y a persistir en la tediosa labor bastante tiempo para lograr una biblia, y por eso la entrega de uno de estos premios era un raro y notable acontecimiento El alumno premiado era un personaje tan glorioso y conspicuo por aquel día, que en el acto se encendía en el pecho de cada escolar una ardiente emulación, que solía durar un par de semanas Es posible que el estómago mental de Tom nunca hubiera sentido verdadera hambre de uno de esos premios, pero no hay duda de que de mucho tiempo atrás había anhelado con toda su alma el éclat que traía consigo Al llegar el momento preciso el superintendente se colocó en pie frente al púlpito, teniendo en la mano un libro de himno cerrado y el dedo índice inserto entre sus hojas, y reclamó silencio Cuando un superintendente de escuela dominical pronuncia su acostumbrado discursito, un libro de himnos en la mano es tan necesario como el inevitable papel de música en la de un cantor que avanza hasta las candilejas para ejecutar un solo, aunque porque sea un misterio, puesto que ni el libro ni el papel son nunca consultados por el paciente Este superintendente era un ser enjuto, de unos 35 años, con una sotabarba de estopa y pelo corto del mismo color, llevaba un cuello almidonado y tieso, cuyo borde le llegaba hasta las orejas y cuyas agudas puntas se curvaban hacia adelante a la altura de las comisuras de los labios Una tapia que le obligaba a mirar fijamente a proa y a dar la vuelta a todo el cuerpo cuando era necesaria una mirada lateral Tenía la barbilla apuntalada por un amplio lazo de corbata de las dimensiones de un billete de banco, y con flecos en los bordes, y las punteras de las botas dobladas hacia arriba, a la moda del día, como patines de trineo Resultado que conseguían los jóvenes elegantes, con gran paciencia y trabajo, sentándose con las puntas de los pies apoyados contra la pared y permaneciendo así horas y horas Mr. Walters tenía un aire de ardoroso interés y era sincero y cordial en el fondo, y consideraba las cosas y los lugares religiosos con tal reverencia y tan aparte de los afanes mundanos que Sin que, sin que se diera cuenta de ello, la voz que usaba en la escuela dominical había adquirido una entonación peculiar, que desaparecía por completo en los días de entre semana Empezó de esta manera, ahora, niños os vais a estar sentados, todo lo derechitos y quietos que podáis, y me vais a escuchar con toda atención por dos minutos Así, así, así me gusta Así es como los buenos niños y las niñas tienen que estar Estoy viendo a una pequeña que mira por la ventana, me temo que se figura que yo ando por ahí fuera, acaso en la copa de uno de los árboles, echando un discurso a los pajaritos Ricitas de aprobación Necesito deciros el gozo que me causa ver tantas cáritas alegres y limpias reunidas en un lugar como éste, aprendiendo a hacer buenas obras y a hacer buenos Y siguió por la senda adelante No hay para qué relatar el resto de la oración Era de un modelo que no cambia, y por eso nos es familiar a todos El último tercio del discurso se malogró en parte por haberse reanudado las pendencias y otros escarceos entre algunos de los chicos más traviesos Y por inquietudes y murmullos que se extendían cada vez más llegando su oleaje hasta las bases de aisladas a inconmovibles rocas, como Sid y Mary Pero todo ruido cesó de repente al extinguirse la voz de Mr. Walters, y el término del discurso fue recibido con una silenciosa explosión de gratitud Buena parte de los cuchicheos había sido originada por un acontecimiento más o menos raro, la entrada de visitantes Eran éstos el abogado Satcher, acompañado por un anciano decrépito, un gallardo y personudo caballero de pelo gris, entrado en años, y una señora solemne, que era, sin duda, la esposa de aquel La señora llevaba a una niña de la mano Tom había estado intranquilo y lleno de angustias y aflicciones, y aún de remordimientos, no podía cruzar su mirada con la de Amy Lawrence ni soportar las que ésta le dirigía Pero cuando vio a la niña recién llegada el alma se le inundó de dicha Un instante después estaba, presumiendo, a toda máquina, puñadas a los otros chicos, tirones de pelos, contorsiones con la cara, en una palabra Empleando todas las artes de seducción que pudieran fascinar a la niña y conseguir su aplauso Su loca alegría no tenía más que una mácula El recuerdo de su humillación en el jardín del ser angélico, y ese recuerdo, escrito en la arena Iba siendo barrido rápidamente por las oleadas de felicidad que en aquel instante pasaban sobre él Se dio a los visitantes el más encumbrado asiento de honor Y tan pronto como Mr. Walters terminó su discurso los presentó a la escuela El caballero del pelo gris resultó ser un prodigioso personaje, nada menos que el juez del condado Sin duda el ser más augusto en que los niños habían puesto nunca sus ojos Y pensaban de qué sustancia estaría formado, y hubieran deseado oírle rugir y hasta tenían un poco de miedo de que lo hiciera Había venido desde Constantinopla, a doce millas de distancia, y, por consiguiente, había viajado y había visto mundo Aquellos mismos ojos habían contemplado la casa de justicia del condado, de la que se decía que tenía el techo de zinc El temeroso pasmo que inspiraban estas reflexiones se atestiguaba por el solemne silencio y por las filas de ojos abiertos en redondo Aquel era el gran juez Satcher, hermano del abogado de la localidad Jeff Satcher se adelantó enseguida para mostrarse familiar con el gran hombre y excitar la envidia de la escuela Música celestial hubiera sido para sus oídos escuchar los comentarios Mírale, Jem Se va arriba con ellos Mira, mira, va a darle la mano Ya se la da ¿Lo que darías tú por ser Jeff? Mr. Walter se puso, a presumir, con toda suerte de bullicios y actividades oficialescas, dando órdenes, emitiendo juicios y disparando instrucciones aquí y allá y hacia todas partes donde podía encontrar un blanco El bibliotecario, presumió, corriendo de acá para allá con brazadas de libros, y con toda la varaunda y aspavientos en que se deleita la autoridad insecto Las señoritas instructoras, presumieron, inclinándose melosamente sobre escolares a los que acababan de tirar de las orejas, levantando deditos amenazadores delante de los muchachos malos y dando amorosas palmaditas a los buenos Los caballeretes instructores, presumían, prodigando regañinas y otras pequeñas muestras de incansable celo por la disciplina, y unos y otros tenían grandes quehaceres en la librería, que los obligaban a ir y venir incesantemente y, al parecer, con gran agobio y molestia Las niñas, presumían, de mil distintos modos, y los chicuelos, presumían, con tal diligencia que los proyectiles de papel y rumor de reyertas llenaban el aire Y cerniéndose sobre todo ello, el grande hombre seguía sentado, irradiaba una majestuosa sonrisa judicial sobre toda la concurrencia y se calentaba al sol de su propia grandeza, pues estaba, presumiendo, también Solo una cosa faltaba para hacer el gozo de Mr. Walters completo, y era la ocasión de dar el premio de la Biblia y exhibir un fenómeno Algunos escolares tenían vales amarillos, pero ninguno tenía los necesarios, ya había el investigado entre las estrellas de mayor magnitud Hubiera dado todo lo del mundo, en aquel momento, porque le hubieran restituido, con la mente recompuesta, aquel muchacho alemán Y entonces, cuando había muerto toda esperanza, Tom Sawyer se adelantó con nueve vales amarillos, nueve vales rojos y diez azules, y solicitó una Biblia Fue un rayo cayendo de un cielo despejado Walters no esperaba una petición semejante, de tal persona, en los próximos diez años Pero no había que darle vueltas, allí estaban los vales y eran moneda legal Tom fue elevado en el acto al sitio que ocupaban el juez y los demás elegidos, y la gran noticia fue proclamada desde el estrado Era la más pasmosa sorpresa de la década, y tan honda sensación produjo, que levantó al héroe nuevo hasta la altura misma del héroe judicial Todos los chicos estaban muertos de envidia, pero los que sufrían más agudos tormentos eran los que se daban cuenta, demasiado tarde De que ellos mismos habían contribuido a aquella odiosa apoteosis por ceder sus vales a tamacambio de las riquezas que había amontonado vendiendo permisos para enjalbegar Sentían desprecio de sí mismos por haber sido víctimas de un astuto defraudador, de una embaucadora serpiente escondida en la hierba El premio fue entregado a Tom con toda la efusión que el superintendente, dando a la bomba, consiguió hacer subir hasta la superficie en aquel momento Pero le faltaba algo del genuino surtidor espontáneo, pues el pobre hombre se daba cuenta, instintivamente, de que había allí un misterio que quizá no podría resistir fácilmente la luz Era simplemente absurdo pensar que aquel muchacho tenía almacenadas en su granero dos mil gavillas de sabiduría bíblica, cuando una docena bastarían, sin duda, para forzar y distender su capacidad Amy Lawrence estaba orgullosa y contenta, y trató de hacérselo ver a Tom, pero no había modo de que la mirase No, no adivinaba la causa, después se turbó un poco, enseguida la asaltó una vaga sospecha, y se disipó, y tornó a surgir Vigiló atenta, una furtiva mirada fue una revelación, y entonces se le encogió el corazón, y experimentó celos y rabia, y brotaron las lágrimas, y sintió aborrecimiento por todos, y más que por nadie, por Tom El cual fue presentado al juez, pero tenía la lengua paralizada, respiraba con dificultad y le palpitaba el corazón, en parte, por la imponente grandeza de aquel hombre, pero, sobre todo, porque era el padre de ella Hubiera querido postrarse ante él y adorarlo, si hubieran estado a oscuras El juez le puso la mano sobre la cabeza y le dijo que era un hombrecito de provecho, y le preguntó cómo se llamaba El chico tartamudeó, abrió la boca, y lo echó fuera, Tom No, Tom, no, es, Thomas Eso es Ya pensé yo que debía de faltar algo Bien está Pero algo te llamarás además de eso, y me lo vas a decir, no es verdad Dile a este caballero tu apellido, Thomas, dijo Walters, y dile además, señor No olvides las buenas maneras Thomas Sawyer, señor Muy bien Así hacen los chicos buenos Buen muchacho Un hombrecito de provecho Dos mil versículos son muchos, muchísimos Y nunca te arrepentirás del trabajo que te costó aprenderlos, pues el saber es lo que más vale en el mundo, él es el que hace los grandes hombres y los hombres buenos Tú serás algún día un hombre grande y virtuoso, Thomas, y entonces mirarás hacia atrás y has de decir, todo se debo a las ventajas de la inapreciable escuela dominical, en mi niñez Todo se lo debo a mis queridos profesores, que me enseñaron a estudiar, todo se lo debo al buen superintendente, que me alentó y se interesó por mí y me regaló una magnífica y lujosa Biblia para mí solo Todo lo debo a haber sido bien educado Eso dirás, Thomas, y por todo el oro del mundo no darías esos dos mil versículos No, no los darías ¿Y ahora querrás decirnos a esta señora y a mí algo de lo que sabes? Ya sé que nos lo dirás, porque a nosotros nos enorgullecen los niños estudiosos Segaramente sabes los nombres de los doce discípulos ¿No quieres decirnos cómo se llamaban los dos primeros que fueron elegidos? Tom se estaba tirando de un botón, con aire borreguil Se ruborizó y bajó los ojos, M. Walters empezó a trasudar, diciéndose a sí mismo, no es posible que el muchacho contestase a la menor pregunta ¿En qué hora se le ha ocurrido al juez examinarlo? Sin embargo, se creyó obligado a intervenir, y dijo, contesta a este señor, Thomas No tengas miedo Tom continuó mudo Me lo va a decir a mí, dijo la señora Los nombres de los primeros discípulos fueron, David y Goliat Dejemos caer un velo compasivo sobre el resto de la escena Capítulo 5 A eso de las diez y media la campana de la iglesita empezó a tañer con voz cascada, y la gente fue acudiendo para el sermón matinal Los niños de la escuela dominical se distribuyeron por toda la iglesia, sentándose junto a sus padres, para estar bajo su vigilancia Llegó tía Pally, y Tom, Sid y Mary se sentaron a su lado Tom fue colocado del lado de la nave para que estuviera todo lo lejos posible de la ventana abierta y de las seductoras perspectivas del campo en un día de verano La multitud iba llenando la iglesia, el administrador de correos, un viejecito venido a menos y que había conocido tiempos mejores, el alcalde y su mujer, pues tenían allí alcalde Entre las cosas necesarias, el juez de paz Después entró la viuda de Douglas, guapa, elegante, cuarentona, generosa, de excelente corazón y rica, cuya casa en el monte era el único palacio de los alrededores Y ella la persona más hospitalaria y desprendida para dar fiestas de las que San Petersburgo se podía envanecer El encorvado y venerable comandante Ward y su esposa, el abogado Riverson, nueva notabilidad en el pueblo Entró después la más famosa belleza local, seguida de una escolta de juveniles tenorios vestidos de drill y muy peripuestos Siguieron todos los sorteras del pueblo, en corporación, pues habían estado en el vestíbulo chupando los puños de sus bastones y formando un muro circular de caras bobas, sonrientes, acicaladas y admirativas Hasta que la última muchacha cruzó bajo sus baterías, y detrás de todos El niño modelo, Willie Mufferson, acompañando a su madre con tan exquisito cuidado como si Fuera de cristal de Bohemia Siempre llevaba a su madre a la iglesia, y era el encanto de todas las matronas Todos los muchachos le aborrecían, a tal punto era bueno, y, además, porque a cada uno se lo habían, echado en cara, mil veces La punta del blanquísimo pañuelo le colgaba del bolsillo como por casualidad Tom no tenía pañuelo, y consideraba a todos los chicos que lo usaban como unos cursis Reunidos ya todos los fieles, tocó una vez más la campana para estimular a los rezagados y remolones Y se hizo un solemne silencio en toda la iglesia, solo interrumpido por las risitas contenidas y los cuchicheos del coro Allá en la galería El coro siempre se reía y cuchicheaba durante el servicio religioso Hubo una vez un coro de iglesia que no era mal educado, pero se me ha olvidado en dónde Ya hace de ello muchísimos años y apenas puedo recordar nada sobre el caso, pero creo que debió de ser en el extranjero El pastor indicó el himno que se iba a cantar, y lo leyó deleitándose en ello, en un raro estilo, pero muy admirado en aquella parte del país La voz comenzaba en un tono medio, y se iba alzando, alzando, hasta llegar a un cierto punto Allí recalcaba con recio énfasis la palabra que quedaba en la cúspide, y se hundía de pronto como desde un trampolín He de llegar yo a los cielos pisando nardos y rosas mientras otros van luchando entre mares borrascosas Se le tenía por un pasmoso lector En las, fiestas de sociedad, que se celebraban en la iglesia, se le pedía siempre que leyese versos Y cuando estaba en la faena, las señoras levantaban las manos y las dejaban caer desmayadamente en la falda Y cerraban los ojos y sacudían las cabezas, como diciendo, es indecible, es demasiado hermoso, demasiado hermoso para este mísero mundo Después del himno, el reverendo Mr. Sprague se trocó a sí mismo en un tablón de anuncios y empezó a leer avisos de mítines y de reuniones y cosas diversas De tal modo que parecía que la lista iba a estirarse hasta el día del juicio, extraordinaria costumbre que aún se conserva en América, hasta en las mismas ciudades, aún en esta edad de abundantes periódicos Ocurre a menudo que cuanto menos justificada está una costumbre tradicional, más trabajo cuesta desarraigarla Y después el pastor oró Fue una plegaria de las buenas, generosa y detalladora, pidió por la iglesia y por los hijos de la iglesia Por las demás iglesias del pueblo, por el propio pueblo, por el condado, por el estado, por los funcionarios del estado Por los Estados Unidos, por las iglesias de los Estados Unidos, por el congreso, por el presidente, por los empleados del gobierno Por los pobres navegantes, en tribulación en el proceloso mar Por los millones de oprimidos que gimen bajo el talón de las monarquías Europeas y de los déspotas orientales Por los que tienen ojos y no ven y oídos y no oyen Por los idólatras en las lejanas islas del mar Y acabó con una súplica de que las palabras que iba a pronunciar fueran recibidas con agrado y fervor Y cayeran como semilla en tierra fértil, dando abundosa cosecha de bienes Amén Hubo un movimiento general, rumor de faldas, y la congregación, que había permanecido en pie, se sentó El muchacho cuyos hechos se relatan en este libro no saboreó la plegaria No hizo más que soportarla, si es que llegó a tanto Mientras duró, estuvo inquieto, llevó cuenta de los detalles, inconscientemente, pues no escuchaba Pero se sabía el terreno de antiguo y la senda que de ordinario seguía el cura por él Y cuando se injertaba en la oración la menor añadidura Su oído la descubría y todo su ser se revelaba con ello Consideraba las adiciones como trampas y picardías Hacia la mitad del rezo se posó una mosca en el respaldo del banco que estaba sentado delante del suyo Y le torturó el espíritu frotándose con toda calma las patitas delanteras Abrazándose con ellas la cabeza y cepillándola con tal vigor que parecía que estaba a punto de arrancarla del cuerpo Dejando ver el tenue hilito del pescuezo Restregándose las alas con las patas de atrás y amoldándolas al cuerpo Como si fueran los faldones de un chaquete puliéndose ellas y calándose con tanta Tranquilidad como si se diese cuenta de que estaba perfectamente segura Y así era en verdad, pues, aunque Tom sentía en las manos una irresistible comezón de atraparla No se atrevía, creía de todo corazón que sería instantáneamente aniquilado si hacía tal cosa en plena oración Pero al llegar la última frase empezó a ahuecar la mano y a adelantarla con cautela Y en el mismo instante de decirse el, Amén, la mosca era un prisionero de guerra La tía le vio y le obligó a soltarla El pastor citó el texto sobre el que iba a versar el sermón Y prosiguió con monótono zumbido de moscardón A lo largo de una homilía tan apelmazada que a poco muchos fieles empezaron a dar cabezadas Y, sin embargo, en, el sermón, se trataba de infinito fuego y llamas sulfurosas Y se dejaban reducidos los electos y predestinados a un grupo tan escaso que casi no valía la pena salvarlos Tom contó las páginas del sermón Al salir de la iglesia siempre sabía cuántas habían sido Pero casi nunca sabía nada más acerca del discurso Sin embargo, esta vez hubo un momento en que llegó a interesarse de veras El pastor trazó un cuadro solemne y emocionante de la reunión de todas las almas de este mundo en el milenio Cuando el león y el cordero yacerían juntos y un niño pequeño los conduciría Pero lo patético, lo ejemplar, la moraleja del gran espectáculo pasó inadvertidos para el rapaz Solo pensó en el conspicuo papel del protagonista y en lo que se luciría a los ojos de todas las naciones Se le iluminó la faz con tal pensamiento Y se dijo a sí mismo todo lo que daría por poder ser el aquel niño, si el león estaba domado Después volvió a caer en abrumador sufrimiento cuando el sermón siguió su curso Se acordó de pronto de que tenía un tesoro y lo sacó Era un voluminoso insecto negro, una especie de escarabajo con formidables mandíbulas, un pillisquero, según él lo llamaba Estaba encerrado en una caja de pistones Lo primero que hizo el escarabajo fue cogerlo de un dedo Siguió un instintivo papilotazo, el escarabajo cayó dando tumbos en medio de la nave Y se quedó panza arriba, y el dedo herido fue, no menos rápido, a la boca de su dueño El animalito se quedó allí, forcejeando inútilmente con las patas, incapaz de dar la vuelta Tom no apartaba de él la mirada, con ansia de cogerlo, pero estaba a salvo, lejos de su alcance Otras personas, aburridas del sermón, encontraron alivio en el escarabajo y también se quedaron mirándolo En aquel momento un perro de lanas, errante, llegó con aire desocupado, amodorrado con la pesadez y el calor de la canícula Fatigado de la cautividad, suspirando por un cambio de sensaciones Descubrió el escarabajo, el rabo colgante se hirguió y se cimbreó en el aire Examinó la presa, dio una vuelta en derredor, la olfateó desde una prudente distancia Volvió a dar otra vuelta en torno, se embalentonó y la olió de más cerca Después enseñó los dientes y le tiró una dentellada tímida Sin dar en el blanco, le tiró otra embestida, y después otra La cosa empezó a divertirle, se tendió sobre el estómago, con el escarabajo entre las arpas Y continuó sus experimentos, empezó a sentirse cansado Y después, indiferente y distraído, comenzó a dar cabezadas de Sueño, y poco a poco el hocico fue bajando y tocó a su enemigo, el cual lo agarró en el acto Hubo un aullido estridente, una violenta sacudida de la cabeza del perro Y el escarabajo fue a caer un par de varas más adelante, y aterrizó como la otra vez, de espaldas Los espectadores vecinos se agitaron con un suave regocijo interior Varias caras se ocultaron tras los abanicos y pañuelos, y Tom estaba en la cúspide de la felicidad El perro parecía desconcertado, y probablemente lo estaba Pero tenía además resentimiento en el corazón y sed de venganza Se fue, pues, al escarabajo, y de nuevo emprendió contra él un cauteloso ataque Dando saltos en su dirección desde todos los puntos del compás, cayendo con las manos A menos de una pulgada del bicho, tirándole dentelladas cada vez más cercanas y sacudiendo La cabeza hasta que las orejas le abofeteaban Pero se cansó, una vez más, al poco rato, trató de solazarse con una mosca Pero no halló consuelo, siguió a una hormiga, dando vueltas con la nariz pegada al suelo Y también de eso se cansó enseguida, bostezó, suspiró, se olvidó por completo del escarabajo, y se sentó encima de él Se oyó entonces un desgarrador alarido de agonía, y el perro salió disparado por la nave adelante Los aullidos se precipitaban, y el perro también, cruzó la iglesia frente al altar, y volvió, raudo, por la otra nave Cruzó frente a las puertas, sus clamores llenaban la iglesia entera, sus angustias crecían al compás de su velocidad Hasta que ya no era más que un lanoso cometa, lanzado en su órbita con el relampagueo y la velocidad de la luz Al fin, el enloquecido mártir se desvió de su trayectoria y saltó al regazo de su dueño Este lo echó por la ventana, y el alarido de pena fue haciéndose más débil por momentos y murió en la distancia Para entonces toda la concurrencia tenía las caras enrojecidas y se atosigaba con reprimida risa Y el sermón se había atascado, sin poder seguir adelante Se reanudó enseguida, pero avanzó claudicante y a empellones, porque se había acabado toda posibilidad de producir impresión Pues los más graves pensamientos eran constantemente recibidos con alguna ahogada explosión de profano regocijo A cubierto del respaldo de algún banco lejano, como si el pobre párroco hubiese dicho alguna gracia excesivamente salpimentada Y todos sintieron como un alivio cuando el trance llegó a su fin y el cura echó la bendición Tom fue a casa contentísimo, pensando que había un cierto agrado en el servicio religioso cuando se intercalaba en él una miaja de variedad Solo había una nube en su dicha, se avenía a que el perro jugase con él, pillisquero Pero no consideraba decente y recto que se lo hubiese llevado consigo Capítulo 6 La mañana de lunes encontró a Tom Sawyer afligido Las mañanas de los lunes le hallaban siempre así, porque eran el comienzo de otra semana de lento sufrir en la escuela Su primer pensamiento en esos días era lamentar que se hubiera interpuesto un día festivo Pues eso hacía más odiosa la vuelta a la esclavitud y al grillete Tom se quedó pensando Se le ocurrió que ojalá estuviese enfermo, así se quedaría en casa sin ir a la escuela Había una vaga posibilidad Pasó revista a su organismo No aparecía enfermedad alguna y lo examinó de nuevo Esta vez creyó que podía abarruntar ciertos síntomas de cólico Y comenzó a alentarlos con grandes esperanzas Pero se fueron debilitando y desaparecieron a poco Volvió a reflexionar De pronto hizo un descubrimiento Se le movía un diente Era una circunstancia feliz Y estaba a punto de empezar a quejarse Para dar la alarma Como él decía Cuando se le ocurrió que si acudía ante el tribunal con aquel argumento su tía se lo arrancaría Y eso le iba a doler Decidió, pues, dejar el diente en reserva por entonces Y buscar por otro lado Nada se ofreció por el momento Pero después se acordó de haber oído al médico hablar de una cierta cosa que tuvo un paciente en cama dos o tres semanas Y le puso en peligro de perder un dedo Sacó de entre las sábanas un pie En el que tenía un dedo malo Y procedió a inspeccionarlo Pero se encontró con que no conocía los síntomas de la enfermedad Le pareció, sin embargo Que valía la pena intentarlo Y rompió a sollozar con gran energía Pero Sid continuó dormido, sin darse cuenta Tom sollozó con más brío Y se le figuró que empezaba a sentir dolor en el dedo enfermo Ningún efecto en Sid Tom estaba ya jadeante de tanto esfuerzo Se tomó un descanso Se proveyó de aire hasta inflarse Y consiguió lanzar una serie de quejidos admirables Sid seguía roncando Tom estaba indignado Le sacudió, gritándole Sid, Sid Este método dio resultado Y Tom comenzó a sollozar de nuevo Sid postezó, se desperezó Después se incorporó sobre un codo Dando un relincho Y se quedó mirando fijamente a Tom El cual siguió sollozando Tom Oye, Tom Le gritó Sid No obtuvo respuesta Tom Oye ¿Qué te pasa? Y se acercó a él Sacudiéndole y mirándole la cara Ansiosamente No, Sid No Gimoteó Tom No me toques ¿Qué te pasa? Voy a llamar a la tía No, no importa Ya se me pasará No llames a nadie Sí, tengo que llamarla No llores así, Tom Que me da miedo ¿Cuánto tiempo hace que estás así? Horas Ay No me muevas Sid Que me matas ¿Por qué no me llamaste antes? No, Tom No No te quejes así Que me pones la carne de gallina ¿Qué es lo que te pasa? Todo te lo perdono Sid Quejido Todo lo que me has hecho Cuando me muera Tom Que no te mueres ¿Verdad? No No Acaso Perdono a todos Sid Díselo Quejido Y Sid Le das mi falleba Y mi gato tuerto A esa niña nueva Que ha venido al pueblo Y le dices Pero Sid Haciendo de sus ropas Se había ido Tom estaba sufriendo Ahora de veras Con tan buena voluntad Estaba trabajando Su imaginación Y así Sus gemidos Habían llegado A adquirir Un tono genuino Sid bajó volando Las escaleras Y gritó Tía Pally Corra Tom se está muriendo ¿Muriendo? Sí Tía Deprisa Deprisa Pamplinas No lo creo Pero corrió Escaleras Arriba Sin embargo Con Sid Y Marre A la saga Y había palidecido Además Y le temblaban Los labios Cuando llegó Al lado De la cama Dijo Sin aliento Tom ¿Qué es lo que Te pasa? Ay tía Estoy ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que Tienes? Ay tía Tengo el dedo Del pie Irritado La anciana Se dejó Caer En una silla Y rió Un poco Lloró Otro poco Y después Hizo ambas Cosas A un tiempo Esto la Tranquilizó Y dijo Tom ¿Qué rato Me has dado? Ahora Basta De esas Tonterías Y a levantarse Escape Los gemidos Cesaron Y el dolor Desapareció Del dedo El muchacho Se quedó Corrido Y añadió Tía Pally Parecía Que estaba Irritado Y me hacía Tanto daño Que no me Importaba Nada Lo del diente ¿El diente? ¿Qué es lo que Le pasa al diente? Tengo uno Que se menea Y me duele Una barbaridad Calla Calla No empieces La murga Otra vez Abre la boca Bueno Pues se te menea Pero por eso No te has de morir Mary Tráeme Tráeme un hilo De seda Y un tizón Encendido Del fogón Por Dios Tía No me lo saques Que ya no me duele Que no me mueva De aquí Si es mentira No me lo saques Tía Que no es que Quiera quedarme En casa Y no ir A la escuela Ah ¿De veras? De modo Que toda Esta trapatiesta Ha sido Por no ir A la escuela Y marcharse A pescar ¿Eh? Tom Tom Tanto como Yo te quiero Y tú tratando De matarme A disgustos Con tus Bribonadas Para entonces Ya estaban Prestos Los instrumentos De cirugía Dental La anciana Sujetó el diente Con un nudo Corredizo Y ató El otro extremo Del hilo A un poste De la cama Cogió Después El tizón Hecho asgua Y de pronto Lo arrimó A la cara De Tom Casi Hasta tocarle El diente Quedó Balanceando En el hilo Colgado Del poste Pero Todas las penas Tienen sus Compensaciones Camino De la escuela Después Del desayuno Tom causó La envidia De cuantos Chicos Le encontraron Porque la mella Le permitía Escupir De un modo Nuevo Y admirable Fue Fue Reuniendo Un cortejo De rapaces Interesados En aquella Habilidad Y uno De ellos Que se había Cortado un dedo Y había sido Hasta aquel momento Un centro De fascinante Atracción Se encontró De pronto Sin un solo Adherente Y desnudo De su gloria Sintió Encogérsele El corazón Y dijo Con fingido Desdén Que era Cosa De nada Escupir Como Tom Pero Otro chico Le contestó Están Verdes Y él Se alejó Solitario Como un Héroe Olvidado Poco Después Se encontró Tom Con el Paria Infantil De aquellos Contornos Huckleberry Fenn Hijo Del borracho Del pueblo Huckleberry Era cordialmente Aborrecido Y temido Por todas Las madres Porque Era holgazán Y desobediente Y ordinario Y malo Y porque Los hijos De todas ellas Lo admiraban Tanto Y se deleitaban En su velada Compañía Y sentían No atreverse A ser Como él Tom Se parecía A todos Los muchachos Decentes En que envidiaba A Huckleberry Su no disimulada Condición De abandonado Y en que Había recibido Órdenes Terminantes De no jugar Con él Por eso Jugaba con él En cuanto Tenía ocasión Huckleberry Andaba Siempre Vestido Con los Desechos De gente Adulta Y su ropa Parecía Estar En una Perene Floración De jirones Toda llena De flecos Y colgajos El sombrero Era una vasta Ruina Con media Ala de menos La chaqueta Cuando la tenía Le llegaba Cerca de los Talones Un solo Tirante Le sujetaba Los calzones Cuyo fondillo Le colgaba Muy abajo Como una Bolsa vacía Y eran Tan largos Que sus Bordes Deshilachados Se arrastraban Por el barro Cuando no Se los Remangaba Huckleberry Iba y venía Según su Santa Voluntad Dormía En los Quicios De las Puertas En el Buen Tiempo Y si Llovía En Bocolles Vacíos No tenía Que ir A la Escuela O a La Iglesia Y no Reconocía Amo Ni Señor Ni Tenía Que Obedecer A Nadie Podía Ir A nadar O de Pesca Cuando le Venía La Gana Y Estarse Todo El Tiempo Que se Le Antojaba Nadie Le Impedía Andar A Cachetes Podía Trasnochar Cuanto Quería Era El Primero Sabía Jurar Prodigiosamente En Una Palabra Todo Lo Que Hace La Vida Apetecible Y Deleitosa Lo Tenía Aquel Muchacho Así Lo Pensaban Todos Los Chicos Acosados Cohibidos Decentes De San Petersburgo Tom Saludó Al Romántico Proscrito Hola Hackelberry Hola Tú Mira A ver Si Te Gusta ¿Qué Es Lo Que Tienes Un Gato Muerto Déjame Verlo Hackel Mira Que Tieso Está ¿Dónde Lo Encontraste? Se Lo Cambié A Un Chico ¿Qué Diste Por Él? Un Vale Azul Y Una Vejiga Que Me Dieron En El Matadero ¿Y De Dónde Sacaste El Vale Azul? Se Lo Cambié A Van Rogers Hace Dos Semanas Por Un Bastón Dime ¿Para Que Sirven Los Gatos Muertos Hackel Servir Para Curar Verrugas No ¿Es De Veras? Yo Sé Una Cosa Que Es Mejor ¿A Que No? Di Lo Que Es Pues Agua De Yes Ca Agua De Yes Ca No Daría Yo Un Pito Por Agua De Yes Ca Que No ¿Has Hecho La Prueba? Yo No Pero Bob Tanner La Hizo ¿Quién Te Lo Ha Dicho? Pues Él Se Lo Dijo A Jeff Thatcher Y Jeff Se Lo Dijo A Johnny Baker Y Johnny A Jim Hollis Y Jim Aaron Rogers Y Ben Ben Lo Dijo A Un Negro Y El Negro Me Lo Dijo A Mí Con Que Ahí Tienes Bueno Y Que Hay Con Eso Todos Mienten Por Lo Menos Todos A No Ser El Negro A Ese No Lo Conozco Pero No He Conocido A Un Negro Que No Mienta Y Dime Cómo Lo Hizo Bob Tanner Pues Fue Y Metió La Mano En Por El Día Con La Cara Vuelta Al Tronco Puede Que Si Y Dijo Alguna Cosa Me Parece Que No No Lo Sé Ah Vaya Un Modo De Curar Berrugas Con Agua De Yes Ca Eso No Sirve Para Nada Tiene Uno Que Ir Solo En Medio Del Bosque Donde Sepa Que Hay Un Tronco Con Agua Y Al Dar La Media Noche Tumbarse De Mano Dentro Y Decir Tomates 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 Y Lechugas Agua De Yes Ca Quítame Las Berrugas Y Enseguida Dar Once Pasos De Prisa Y Después Dar Tres Vueltas Y Marcharse A Casa Sin Hablar Con Nadie Porque Si Uno Habla Se Rompe El Hechizo Bien Parece Un Buen Remedio Pero No Es Como Lo Hizo Bob Tanner Ya Lo Creo Que No Como Que Es El Más Plagado De Berrugas Del Pueblo Y No Tendría Ni Una Si Supiera Manejarlo Del Agua De Yes Ca Así Me He Quitado Yo De Las Manos Más De Mil Como Juego Tanto Con Ranas Me Salen Siempre A Montones Algunas Veces Me Las Quito Con Una Judía Si Las Judías Son Buenas Ya Lo He He Yo Si Y Como Lo Arreglas Pues Se Coge La Judía Y Se Parte En Dos Y Se Saca Una Miaja De Sangre De La Verruga Se Moja Con Ella Un Pedazo De La Judía Y Se Hace Un Agujero En Una Encrucijada Hacia Media Noche Cuando No Haya Luna Y Después Se Quema El Otro Pedazo Pues Oye El Pedazo Que Tiene La Sangre Se Así Es Es Verdad Pero Si Cuando Lo Estás Enterrando Dices Abajo La Judía Fuera La Verruga Es Mucho Mejor Así Es Como Lo Hace Joe Harper Que Ha Ido Hasta Cerca De Cumbil Y Casi A Todas Partes Pero Dime Cómo Las Curas Tú Con Gatos Muertos Pues Coges El Gato Y Vas Y Subes Al Camposanto Cerca De Medianoche Donde Hayan Enterrado Alguno Que Haya Sido Muy Malo Y Al Llegar La Medianoche Vendrá Un Diablo A Llevárselo O Puede Ser Dos O Tres Pero Uno No Los Ve No Se Hace Más Que Oír Algo Como Si Fuera El Viento O Se Les Llega A Oír Hablar Y Cuando Se Estén Llevando Al Enterrado Les Tiras Con El Gato Y Dices Diablo Sigue Al Difunto Gato Sigue Al Diablo Verruga Sigue Al Gato Ya Acabé Contigo No Queda Ni Una Parece Bien Lo Has Probado Hack No Pero Me Lo Dijo La Tía Hopkins La Vieja Pues Entonces Verdad Será Porque Dicen Que Es Bruja Dicen Si Yo Sé Que Lo Es Fue La Que Embrujó A Mi Padre El Mismo Lo Dice Venía Andando Un Día Y Vio Que Le Estaba Embrujando Así Es Que Cogió Un Peñasco Y Si No Se Desvía Ella Allí La Deja Pues Aquella Misma Noche Rodó Por Un Cobertizo Donde Estaba Durmiendo Borracho Y Se Partió Un Brazo Que Cosa Más Tremenda ¿Cómo Supo Que Le Estaba Embrujando Mi Padre Lo Conoce Escape Dice Que Cuando Le Miran A Uno Fijo Le Están Embrujando Y Más Si Cuchichean Porque Si Cuchichean Es Que Están Diciendo El Padre Nuestro Al Revés Y Dime Jack ¿Cuándo Vas A Probar Con Ese Gato Esta Noche Apuesto A Que Vienen A Llevarse Esta Noche A House Williams Pero Le Enterraron El Sábado ¿No Crees Que Se Lo Llevarían El Mismo Sábado Por La Noche Vamos Hombre No Ves Que No Tienes Poder Hasta Medianoche Y Para Entonces Ya Es Domingo Los Diablos No Andan Mucho Por Ahí Los Domingos Creo Yo No Se Me Había Ocurrido Así Tiene Que Ser ¿Me Dejas Ir Contigo Ya Lo Creo Si No Tienes Miedo Miedo Vaya Una Cosa Maullarás Si Y Tú Me Contestas Con Otro Maullido La Última Vez Me Hiciste Estar Maullando Hasta Que El Tío Haz Empezó A Tirarme Piedras Y A Decir Maldito Gato Así Es Que Cogí Un Ladrillo Y Se Lo Metí Por La Ventana Pero No Lo Digas No Lo Diré Aquella No Pude Maullar Porque Mi Tía Me Estaba Acechando Pero Esta Vez Maullaré Di Jack Que Es Eso Que Tienes Nada Una Garrapata ¿Dónde La Has Cogido Allá En El Bosque ¿Qué Quieres Por Ella No Sé No Quiero Cambiarla Bueno Es Una Garrapatilla Que No Vale Nada Va Cualquiera Puede Echar Por El Suelo Una Garrapata Que No Es Suya A Mi Me Gusta Para Mi Buena Es Hay Todas Las Que Se Quiera Podía Tener Yo Mil Si Me Diera La Gana ¿Y Por Qué No Las Tienes Pues Porque No Puedes Esta Es Una Garrapata Muy Temprana Es La Primera Que He Visto Este Año Oye Hack Te Doy Mi Diente Por Ella Enséñalo Tom Sacó Un Papelito Y Lo Desdobló Cuidadosamente Huckleberry Lo Miró Codicioso La Tentación Era Muy Grande Al Fin Dijo Es De Verdad Tom Levantó El Labio Y Le Enseñó La Mella Bueno Dijo Huckleberry Trato Hecho Tom Encerró A La Garrapata En La Caja De Pistones Que Había Sido La Prisión Del Pellisquero Y Los Dos Muchachos Se Separaron Sintiéndose Ambos Más Ricos Que Antes Cuando Tom Llegó A La Casita Aislada De Madera Donde Estaba La Escuela Entró Con Apresuramiento Con El Aire De Uno Que Había Llegado Con Diligente Celo Colgó El Sombrero En Una Percha Y Se Precipitó En Su Asiento Con Afanosa Actividad El Maestro Entronizado En Su Gran Butaca Desfondada Dormitaba Arrullado Por El Rumor Del Estudio La Interrupción Lo Despabiló Tom Sabía Que Cuando Le Llamaban Por El Nombre Y Apellido Era Signo De Tormenta Servidor Ven Tom Estaba A Punto De Cobijarse En Una Mentira Cuando Vio Dos Largas Trenzas De Pelo Dorado Colgando Por Una Espalda Que Reconoció Por Amorosa Simpatía Magnética Y Junto A Aquel Pupitre Estaba El Único Lugar Vacante En El Lado De La Escuela Destinado A Las Niñas Al Instante Dijo He Estado Hablando Con Huckleberry Fenn Al Maestro Se Le Paralizó El Pulso Y Se Quedó Mirándole Atónito Sin Pestañear Cesó El Zumbido Del Estudio Los Disípulos Se Preguntaban Si Aquel Temerario Rapaz Había Perdido El Juicio El Maestro Dijo Has Estado Haciendo Que Hablando Con Huckleberry Fenn La Declaración Era Terminante Thomas Sawyer Esta Es La Más Pasmosa Confesión Que Jamás Oí No Basta Para Tal Ofensa Quítate La Chaqueta El Maestro Solfeó Hasta Que Se Le Cansó El Brazo Y La Provisión De Varas Disminuyó Notablemente Después Siguió La Orden Y Ahora Se Va A Sentar Con Las Niñas Y Que Le Sirva De Escarmiento El Jolgorio Y Las Risas Que Corrían Por Toda La Escuela Parecían Avergonzar Al Muchacho Pero En Realidad Su Rubor Más Provenía De Su Tímido Culto Por El Ídolo Desconocido Y Del Temeroso Placer Que Le Proporcionaba Su Buena Suerte Se Sentó En La Punta Del Banco De Pino Y La Niña Se Apartó Bruscamente De Él Volviendo A Poco 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 Se Fue Apartando De La Atención General Y El Acostumbrado Zumbido De La Escuela Volvió A Elevarse En El Ambiente Soporífero Después El Muchacho Empezó A Dirigir Furtivas Miradas A La Niña Ella Le Vio Le Hizo Un Hocico Y Le Volvió El Cogote Por Un Largo Rato Cuando Cautelosamente Volvió La Cara Había Un Melocotón Ante Ella Lo Apartó De Un Manotazo Tom Volvió A Colocarlo Suavemente En El Mismo Sitio Ella Lo Volvió A Rechazar De Nuevo Pero Sin Tanta Hostilidad Tom Pacientemente Lo Puso Donde Estaba Y Entonces Ella Lo Dejó Estar Tom Garrapateó En Su Pizarra Tómalo Tengo Más La Niña Echó Una Mirada Al Letrero Pero Entonces El Muchacho Empezó A Dibujar En La Pizarra Ocultando Con La Mano Izquierda Lo Que Estaba Haciendo Durante Un Rato La Niña No Quiso Darse Por Enterada Pero La Curiosidad Empezó A Manifestarse En Ella Con Imperceptibles Síntomas El Muchacho Siguió Dibujando Como Si No Se Diese Cuenta De Lo Que Pasaba La Niña Realizó Un Disimulado Al fin Ella Se Dio Por Vencida Y Murmuró Déjame Verlo Tom Dejó Ver En Parte Una Lamentable Caricatura De Una Casa Con Un Tejado Escamoso Y Un Sacacorchos De Humo Saliendo Por La Chimenea Entonces La Niña Empezó A Interesarse En La Obra Y Se Olvidó De Todo Cuando Estuvo Acabada La Contempló Y Murmuró Es Muy Bonita Hay Un Hombre El Artista Erigió Delante De La Casa Un Hombre Que Parecía Una Grúa Podía Muy Bien Haber Pasado Por Encima Del Edificio Pero La Niña No Era Demasiado Crítica El Monstruo La Satisfizó Y Murmuró Es Un Hombre Muy Bonito Ahora Píntame A Mi Llegando Tom Dibujó Un Reloj De Arena Con Una Luna Llena Encima Y Dos Pajas Por Abajo Y Armó Los Desparramados Dedos Con Portentoso Abanico La Niña Dijo Que Bien Está Ojalá Supiera Yo Pintar Es Muy Fácil Murmuró Tom Yo Te Enseñaré De Veras Cuando A Mediodía Vas A Tu Casa A Almorzar Si Quieres Me Quedaré Muy Bien Al Pelo ¿Cómo Te Llamas? Becky Thatcher ¿Y Tú? Ah Ya Lo Sé Thomas A Uyer Así Es Como Me Llaman Cuando Me Surran Cuando Soy Bueno Me Llamo Tom Llámame Tom ¿Quieres? Si Tom Empezó A Escribir Algo En La Pizarra Ocultándolo A La Niña Pero Ella Había Ya Abandonado El Recato Le Pidió Que Se La Dejase Ver Tom Contestó No Es Nada Si Algo Es No No Es Nada No Necesitas Verlo Si De veras Que Si Déjame Lo Vas A Contar No De veras Y De veras Y De veras Que No Lo Cuento ¿No No Lo Vas A Decir A Nadie En Toda Tu Vida Lo Has De Decir No A Nadie Se Lo He De Decir Déjame Verlo Ea No Necesitas Verlo Pues Por Ponerte Así Lo He De Ver Tom Y Cogió La Mano Del Muchacho Con La Suya Y Hubo Una Pequeña Escaramuza Tom Fingía Resistir De veras Pero Dejaba Correrse La Mano Poco A Poco Hasta Que Quedaron Al Descubierto Estas Palabras Te Amo Eres Un Malo Y Le Dio Un Fuerte Manotazo Pero Se Puso Encendida Y Pareció Satisfecha A Pesar De Todo Y En Aquel Instante Preciso Sintió El Muchacho Que Un Torniquete Lento Implacable Le Apretaba La Oreja Y Al Propio Tiempo Lo Levantaba En Alto Y En Esa Guisa Fue Llevado A Través De La Clase Y Depositado En Su Propio Asiento Entre Las Risas Y Befa De Toda La Escuela El Maestro Permaneció Cerniéndose Sobre Él Amenazador Durante Unos Instantes Trágicos Y Al Cabo Regresó A Su Trono Sin Añadir Palabra Pero Aunque A Tom Le Escocia La Oreja El Corazón Le Intento De Estudiar Pero El Tumulto De Su Cerebro No Se Lo Permitía Ocupó Después Su Sitio En La Clase De Lectura Y Fue Aquello Un Desastre Después En La Clase De Geografía Convirtió Lagos En Montañas Montañas En Ríos Y Ríos En Continentes Hasta Rehacer El Caos Después En La De Escritura Donde Fue Rebajado Por Sus Infinitas Faltas Y Colocado El Último Y Tuvo Que Entregar La Medalla De Peltre Que Había Lucido Con Ostentación Durante Algunos Meses Capítulo 7 Cuanto Más A Inco Ponía También Fijar Toda Su Atención En El Libro Más Se Dispersaban Sus Ideas Así Es Que Al Fin Con Un Suspiro Y Un Bostezo Abandonó El Empeño Le Parecía Que La Salida De Mediodía No Iba A Llegar Nunca Había En El Aire Una Calma Chicha No Se Movía Una Hoja Era El Más Soñoliento De Los Días Aplanadores El Murmullo Adormecedor De Los Veinticinco Escolares Estudiando A la Besa Le Targaba El Espíritu Como Con Esa Virtud Mágica Que Hay En El Zumbido De Las A Lo Lejos Bajo El Sol Llameante El Monte Cardiff Levantaba Sus Verdes Y Suaves Laderas A Través De Un Tembloroso Velo De Calina Teñido De Púrpura Por La Distancia Algunos Pájaros Se Cernían Perezosamente En La Altura Y No Se Veía Otra Cosa Viviente Fuera De Unas Vacas Y Estas Profundamente Dormidas Tom Sentía Enloquecedoras Ansias De Verse Libre O Al Menos De Hacer Algo Interesante Para Pasar Aquella Hora Tediosa Se Llevó Distraídamente La Mano Al Bolsillo Y Su Fase Iluminó Con Un Resplandor De Gozo Que Era Una Oración Aunque Él No Lo Sabía La Caja De Pistones Salió Cautelosamente A La Luz Liberó A La Garrapata Y La Puso Sobre El Largo Y Liso Pupitre El Insecto Probablemente Resplandeció También Con Una Gratitud Que Equivalía A Una Oración Pero Era Prematura Pues Cuando Emprendió Agradecido La Marcha Para Un Largo Viaje Tom Le Desvió Para Un Lado Con Un Alfiler Y Le Hizo Tom Una Nueva Dirección El Amigo Del Alma De Tom Estaba Sentado A Su Vera Sufriendo Tanto Como Él Y Al Punto Este Amigo Del Alma Era Joe Harper Los Dos Eran Uña Y Carne Seis Días De La Semana Y Enemigos En Campo Abierto Los Sábados Joe Sacó Un Alfiler De La Solapa Y Empezó A Prestar Su Ayuda Para Ejercitar A La Prisionera El Deporte Crecía En Interés Por Momentos A Poco Tom Indicó Que Se Estaban Estorbando El Uno Al Otro Sin Que Ninguno Pudiera Sacar Todo El Provecho A Que La Garrapata Se Prestaba Así Pues Colocó La Pizarra De Joe Sobre El Pupitre Y Trazó Una Línea Por El Medio De Arriba Abajo Ahora Dijo Mientras Esté En Tu Lado Puedes Azuzarla Y Yo No Me Meteré Con Ella Pero Si La Dejas Irse Y Se Pasa A Mi Lado Tienes Que Dejarla En Paz Todo El Rato Que Yo La Tenga Sin Cruzar La Raya Está Bien Anda Con Ella Aguíjala La Garrapata Se Le Escapó A Tom Y Cruzó El Ecuador Yo La Acosó Un Rato Y Enseguida Se Le Escapó Y Cruzó Otra Vez La Raya Este Cambio De Base Se Repitió Con Frecuencia Mientras Uno De Los Chicos Hurgaba A La Garrapata Con Absorbente Interés El Otro Miraba Con Interés No Menos Intenso Juntas A Inclinadas Las Dos Cabezas Sobre La Pizarra Y Con Las Almas Ajenas A Cuanto Pasaba En El Resto Del Mundo Al Fin La Suerte Pareció Decidirse Por Yo La Garrapata Intentaba Este Y Aquel Y El Otro Camino Y Estaba Tan Excitada Y Anhelosa Como Los Propios Muchachos Pero Una Vez Y Otra Cuando Tom Tenía Ya La Victoria En La Mano Como Quien Dice Y Los Dedos Le Remusgaban Para Empezar El Alfiler De Joe Con Diestro Toque Hacía Virar A La Viajera Y Mantenía La Posesión Tom Ya No Podía Aguantar Más La Tentación Era Irresistible Así Es Que Estiró La Mano Y Empezó A Ayudar Con Su Alfiler Joe Se Sulfuró Al Instante Tom Déjala En Paz Dijo Nada Más Que Hurgarla Una Miaja Joe No Señor Eso No Vale Déjala Quieta No Voy Más Que A Tocarla Un Poco Que La Dejes Te Digo No Quiero Pues No La Tocas Está En Mi Lado Oye Tú Joe Y De Quién Es La Garrapata A Mí No Me Importa Está En Mi Lado Y No Tienes Que Tocarla Bueno Pues A Que La Toco Es Mía Y Hago Con Ella Lo Que Quiero Y Te Aguantas Un Tremendo Golpazo Descendió Sobre Las Costillas De Tom Y Su Duplicado Sobre Las De Joe Y Durante Un Minuto Siguió Saliendo Polvo De Las Dos Chaquetas Con Gran Regocijo De Toda La Clase Los Chicos Habían Estado Demasiado Absortos Para Darse Cuenta Del Suspenso Que Un Momento Antes Había Sobrecogido A Toda La Escuela Cuando El Maestro Cruzó La Sala De Puntillas Y Se Paró Detrás De Ellos Había Estado Contemplando Gran Parte Del Espectáculo Antes De Contribuir Por Su Parte A Amenizarlo Con Un Poco De Variedad Cuando Se Acabó La Clase A Mediodía Atambuló A Donde Estaba Bucky Thatcher Y Le Dijo Al Oído Ponte El Sombrero Y Di Que Vas A Casa Cuando Llegues A La Esquina Con Las Otras Te Escabulles Y Das La Vuelta Por La Calleja Y Vienes Yo Voy Por El Otro Camino Y Haré Lo Mismo Así Cada Uno De Ellos Se Fue Con Un Grupo De Escolares Distinto Pocos Momentos Después Los Dos Se Reunieron Al Final De La Calleja Y Cuando Volvieron A La Escuela Se Hallaron Dueños Y Señores De Ella Se Sentaron Juntos Con La Pizarra Delante Y John Dio A Becky El Lápiz Y Le Lle La Mano Guiándosela Y Así Crearon Otra Casa Sorprendente Cuando Empezó A Debilitarse Su Interés En El Arte Empezaron A Charlar ¿Te Gustan Las Ratas? Preguntó Town Las Aborrezco Bien También Yo Cuando Están Vivas Pero Quiero Decirlas Muertas Para Hacerlas Dar Vueltas Por Encima De La Cabeza Con Una Guita No Me De Todos Modos Lo Que A Mi Me Gusta Es Masticar Goma Ya Lo Creo Ojalá Tuviera De Veras Yo Tengo Un Poco Te Dejaré Masticar Un Rato Pero Tienes Que Devolver Mela Así Se Combino Masticaron Por Turnos Balanceando Las Piernas Desde El Banco De Puro Gozosos ¿Has Visto Alguna Vez El Circo? Dijo Tom Si Y Mi Papá Me Va A Llevar Otra Vez Si Soy Buena Yo Lo He Visto Tres O Cuatro Vezes Una Barbaridad De Vezes La Iglesia No Vale Nada Comparada Con El Circo En El Circo Siempre Está Pasando Algo Yo Voy A Ser Clown Cuando Sea Grande ¿De Verdad? Que Bien Me Gustan Tanto Todos Llenos De Pintura Y ganan Montones De Dinero Casi Un Dólar Por Día Me Lo Ha Dicho Van Rogers D Becky Has Estado Alguna Vez Comprometida ¿Qué Es Eso Pues Comprometida Para Casarse No ¿Te Gustaría? Me Parece Que Si No Sé ¿Qué Viene Hacer? Hacer Pues Es Una Cosa Que No Es Como Las Demás No Tienes Más Que Decir A Un Chico Que No Vas A Querer A Nadie Más Que A Él Nunca Nunca Y Entonces Os Besáis Y Ya Está Besar ¿Para Qué Besarse? Pues Sabes Es Para Bueno Siempre Hacen Eso ¿Todos? Todos Cuando Son Novios ¿Te Acuerdas De Lo Que Escribí En La Pizarra? Sí ¿Qué Era? No Lo Quiero Decir ¿No Quieres Decirlo? Sí Sí Pero Otra Vez No Ahora No No Mañana Ahora Anda Becky Yo Te Lo Diré Al Oído Muy Calladito Becky Vaciló Y Tom 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 El Silencio Por Asentimiento La Cogió Por El Talle Y Murmuró Levemente La Frase Con La Boca Pegada Al Oído De La Niña Y Después Añadió Ahora Me Y Después Dijo Vuelve La Cara Para Que No Veas Y Entonces Lo Haré Pero No Tienes Que Decírselo A Nadie Se Lo Dirás Tom De Veras Que No No De Veras Que No Anda Becky El Volvió La Cara Ella Se Inclinó Tímidamente Hasta Que Su Aliento Agitó Los Rizos Del Muchacho Y Murmuró Te Amo Después Huyó Corriendo Por Entre Bancos Y Pupitres Perseguida Por Tom Y Se Refugió Al Fin En Un Rincón Tapándose La Cara Con El Delantalito Blanco Tom La Cogió Por El Cuello Ahora Becky Le Dijo Suplicante Ya Está Todo Hecho Ya Está Todo Menos Lo Del Beso No Tengas Miedo De Eso No Tiene Nada De Particular Hazme El Favor Becky Y La Tiraba De Las Manos Y Del Delantal Poco A Poco Fue Ella Cediendo Y Dejó Caer Las Manos La Cara Toda Encendida Por La Lucha Quedó Al Descubierto Y Se Sometió A La Demanda Tom Besó Los Rojos Labios Y Dijo Ya Está Todo Acabado Y Ahora Después De Esto Ya Sabes No Tienes Que Ser Nunca Novia De Nadie Sino Mía Y No Tienes Que Casarte Nunca Con Nadie Más Que Conmigo ¿Quieres? Si Nunca Seré Novia De Nadie Ni Me Casaré Más Que Contigo Y Tú No Te Casarás Tampoco Más Que Conmigo Por Supuesto Eso Es Parte De La Cosa Y Siempre Cuando Vengas A La Escuela O Al Ir Te A Casa Tengo Yo Que A A Las Fiestas Porque Así Hay Que Hacer Cuando Se Es Novia Que Bien No Lo Había Oído Nunca Es La Mar De Divertido Si Supieras Lo Que Amy Lawrence Y Yo En Los Grandes Ojos Que Le Miraban Vio Tom La Torpeza Cometida Y Se Detuvo Confuso Tom Yo No Soy La Primera Que Ha Sido Tu Novia La Muchachita Empezó A Llorar No Llores Becky Dijo Tom Ella Ya No Me Importa Nada Si Si Te Importa Tom Tu Sabes Que Si Tom Trató De Echarle Un Brazo En Torno Del Cuello Pero Ella Lo Rechazó Y Volvió La Cara A La Pared Y Siguió Llorando Hizo El Otro Intento Con Persuasivas Palabras Y Ella Volvió A Rechazarlo Entonces Se Le Alborotó El Orgullo Y Dio Media Vuelta Y Salió De La Escuela Se Quedó Un Rato Por Allí Agitado Y Nervioso Mirando De Cuando En Cuando A La Puerta Con La Esperanza De Que Becky Se Arrepentiría Y Vendría A Buscarlo Pero No Hubo Tal Cosa Entonces Comenzó A Afligirse Y A Pensar Que La Culpa Era Suya Mantuvo Una Recia Lucha Consigo Mismo Para Decidirse A Hacer Nuevos Avances Pero Al Fin Reunió Ánimos Para La Empresa Y Entró En La Escuela Becky Seguía Aún En El Rincón Vuelta De Espaldas Sollozando Con La Cara Pegada A La Pared Tom Sintió Remordimientos Fue Hacia Ella Y Se Detuvo Un Momento Sin Saber Qué Hacer Después Dijo Vacilante Becky No Me Gusta Nadie Sino Tú No Hubo Más Respuestas Que Los Sollozos Becky Prosiguió Implorante No Quieres Responderme Más Sollozos Tom Sacó Su Más Preciado Tesoro Un Boliche De Latón Procedente De Un Morillo De Chimenea Y Lo Pasó En Torno De La Niña Para Que Pudiera Verlo Becky Dijo Hazme El Favor De Tom Lo Tiró Contra El Suelo Entonces Tom Salió De La Escuela Y Echó A Andar Hacia Las Colinas Muy Lejos Para No Volver Más A La Escuela Por Aquel Día Becky Empezó A Abarruntarlo Corrió Hacia La Puerta No Se Le Veía Por Ninguna Parte Fue Al Patio De Recreo No Estaba Allí Entonces Gritó Tom Tom Vuelve Escuchó Anhelosamente Pero No Hubo Respuesta No Tenía Otra Compañía Que La Soledad Y El Silencio Se Sentó Pues A Llorar De Nuevo Y A Reprocharse Por Su Conducta Y Ya Para Entonces Los Escolares Empezaban A Llegar Y Tuvo Que Ocultar Su Pena Y Apaciguar Su Corazón Y Que Echarse A Cuestas La Cruz De Toda Una Larga Tarde De Tedio Y Desolación Sin Nadie Entre Los Extraños Que La Rodeaban En Quien Confiar Sus Pesares Capítulo 8 Tom Se Escabulló De Aquí Para Allá Por Entre Las Callejas Hasta Apartarse Del Camino De Los Que Regresaban A La Escuela Después Siguió Caminando Lenta Y Desmayadamente Cruzó Dos O Tres Veces Un Regato Por Ser Creencia Entre Los Chicos Que Cruzar Agua Desorientaba A Los Perseguidores Media Hora Después Desapareció Tras La Mansión De Douglas En La Cumbre Del Monte Y Ya Apenas Se Divisaba La Escuela En El Valle Que Iba Dejando Atrás Se Metió Por Un Denso Bosque Dirigiéndose Fuera De Toda Senda Hacia El Centro De La Espesura Y Se Sentó Sobre El Musgo Bajo Un Roble De Ancho Ramaje No Se Movía La Menor Brisa El Intenso Calor Del Mediodía Había Acallado Hasta Los Cantos De Los Pájaros La Naturaleza Toda Yacía En Un Sopor No Turbado Por Ruido Alguno A No Ser De Cuando En Cuando Por El Lejano Martilleo De Un Pic Maderos Y Aún Esto Parecía Hacer Más Profundo El Silencio Y La Obsesionante Sensación De Soledad Tom Era Todo Melancolía Y Su Estado De Ánimo Estaba A Tono Con La Escena Permaneció Sentado Largo Rato Meditando Con Los Codos En Las Rodillas Y La Barbilla En Las Manos Le Parecía Que La Vida Era No Más Que Una Carga Y Casi Envidiaba A Jimmy Hodges Que Hacía Poco Se Había Librado De Ella Que Apacible Debía De Ser Pensó Yacer Y Dormir Y Sonar Por Siempre Jamás Con El Viento Murmurando Por Entre Los Árboles Y Meciendo Las Flores Y Las Hierbas De La Tumba Y No Tener Ya Nunca Molestias Ni Dolores Que Sufrir Si Al Menos Tuviera Una Historia Limpia Hubiera Podido Desear Que Llegase El Fin Había Obrado Con La Mejor Intención Del Mundo Y Le Habían Tratado Como A Un Perro Algún Día Lo Sentiría Ella Quizá Cuando Ya Fuera Demasiado Tarde Ah Si Pudiera Morirse Por Unos Días Pero El Elástico Corazón Juvenil No Puede Estar Mucho Tiempo Deprimido Tom Empezó Insensiblemente A Dejarse Llevar De Nuevo Por Las Preupaciones De Esta Vida ¿Qué Pasaría Si De Pronto Volviese La Espalda A Todo Y Desapareciera Misteriosamente Si Se Fuera Muy Lejos Muy Lejos A Países Desconocidos Más Allá De Los Mares Y No Volviese Nunca ¿Qué Impresión Sentiría Ella La Idea De Ser Clown Les Vino A Las Mientes Pero Solo Para Rechazarla Con Disjusto Pues La Frivolidad Y Las Gracias Y Los Calzones Pintarrajeados Eran Una Ofensa Cuando Pretendían Profanar Un Espíritu Exaltado A La Vaga Augusta Región De Lo No Sería Soldado Para Volver Al Cabo De Muchos Años Como Un Inválido Glorioso No Mejor Aún Se Iría Con Los Indios Y Cazaría Búfalos Y Se 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 Senda De Guerra En Las Sierras O En Las Bastas Praderas Del Lejano Oeste Y Después De Mucho Tiempo Volvería Hecho Un Gran Jefe Erizado De Plumas Pintado De Espantable Modo Y Se Plantaría De Un Salto Lanzando Un Escalofriante Grito De Guerra En La Escuela Dominical Una Soñolienta Mañana De Domingo Y Haría Morir De Envidia A Sus Compañeros Pero No Aún Había Algo Más Grandioso Sería Pirata Eso Sería Ya Estaba Trazado Su Porvenir Deslumbrante Y Esplendoroso ¿Cómo Llenaría Su Nombre El Mundo Y Haría Estremecerse A La Gente Que Gloria La De Endir Los Mares Procelosos Con Un Rápido Velero El Genio De La Tempestad Con La Terrible Bandera Flameando En El Tope Y En El Cenite Su Fama Aparecería De Pronto En Tostado Y Curtido Por La Intemperie Con Su Justillo Y Calzas De Negro Terciopelo Sus Grandes Botas De Campaña Su Talí Escarlata El Cinto Erizado De Pistolones De Arzón El Machete Tinto En Sangre Al Costado El Ancho Sombrero Con Ondulantes Plumas Y Desplegada La Bandera Negra Ostentando La Calavera Y Los Huesos Cruzados Y Oiría Con Orgulloso De Leite Los Cuchicheos Ese Es Tom So Errell Pirata El Tenebroso Vengador De La América Española Si Era Cosa Resuelta Su Destino Estaba Fijado Se Escaparía De Casa Para Lanzarse A La Aventura Se Iría A La Siguiente Mañana Debía Empezar Pues Por Reunir Sus Riquezas Avanzó Hasta Un Tronco Caído Que Estaba Allí Cerca Y Empezó A Escarbar De Bajo De Uno De Sus Extremos Con El Cuchillo Barlo Pronto Tocó En Madera Que Sonaba A Hueco Colocó Sobre Ella La Mano Y Lanzó Solemnemente Este Conjuro Lo Que No Está Aquí Que Venga Lo Que Este Aquí Que Se Quede Después Se Paró La Tierra Y Se Vio Una Ripia De Pino La Arrancó Y Apareció Debajo Una Pequeña Y Bien Construida Cavidad Para Guardar Tesoros Con El Fondo Y Los Costados También De Ripias Había Allí Una Canica Tom Se Quedó Atónito Se Rascó Perplejo La Cabeza Y Exclamó Nunca Vi Cosa Más Rara Después Arrojó Lejos De Si La Bola Con Gran Enojo Y Se Quedó Meditando El Hecho Era Que Había Fallado Allí Una Superstición Que Él Y Sus Amigos Habían Tenido Siempre Por Infalible Si Uno Enterraba Una Canica Con Ciertos Indispensables Conjuros Y La Dejaba Dos Se Encontraba Con Que Todas Las Canicas Que Había Perdido En Su Vida Se Habían Juntado Allí Por Muy Esparcidas Y Separadas Que Hubieran Estado Pero Esto Acababa De Fracasar Allí Y En Aquel Instante De Modo Incontrovertible Y Contundente Todo El Edificio De La Fe De Tom Quedó Cuarteado Hasta Los Cimientos Había Oído Muchas Veces Que La Cosa Que El Mismo Había Hecho Ya La Prueba Muchas Veces Pero Sin Que Pudiera Encontrar El Escondite Después Rumió Un Rato El Asunto Y Decidió Al Fin Que Alguna Bruja Se Había Entrometido Y Roto El Sortilegio Para Satisfacerse Sobre Este Punto Buscó Por Allí Cerca Hasta Encontrar Un Montoncito De Arena Con Una Depresión En Forma De Chimenea Chinche Olgazana Dime Lo Que Quiero Saber Chinche Olgazana Chinche Olgazana Dime Lo Que Quiero Saber La Arena Empezó A Removerse Y A Poco Una Diminuta Chinche Negra Apareció Un Instante Y Enseguida Se Ocultó Asustada No Se Atreve A Decirlo De Modo Que Ha Sido Una Bruja La Que Lo Ha Hecho Ya Lo Decía Yo Sabía Resistió Desengañado Pero Se Le Ocurrió Que No Era Cosa De Perder La Canica Que Acababa De Tirar A Hizo Una Paciente Rebusca Pero No Pudo Encontrarla Volvió Entonces Al Escondite De Tesoros Y Colocándose Exactamente En La Misma Postura En Que Estaba Cuando La Arrojó Sacó Otra Del Bolsillo Y La Tiró En La Dirección Diciendo Hermana Busca A Tu Hermana Observó Donde Se Detenía Y Fue Al Sitio Y Miró Pero Debió De Haber Caído Más Cerca O Más Lejos Y Repitió Otras Dos Veces El Experimento La Última Dio Resultado Las Dos Bolitas Estaban A Menos De Un Pie De Distancia Una De Otra En Aquel Momento El Sonido De Una Trompetilla De Ojalata Se Chaqueta Y Los Calzones Convirtió Un Tirante En Cinto Apartó Unos Matorrales De Detrás Del Tronco Caído Dejando Ver Un Arco Y Una Flecha Toscamente Hechos Una Espada De Palo Y Una Trompeta También De Ojalata Y En Un Instante Cogió Todas Aquellas Cosas Y Echó A Correr Desnudo De Piernas Con Los Faldones De La Camisa Revoloteando A Poco Se Detuvo Bajo Un Olmo Corpulento Respondió Con Un Toque De Corneta Y Después Empezó A Andar De Aquí Para Allá De Puntillas Y Con Reselosa Mirada Diciendo En Voz Baja A Una Imaginaria Compañía Alto Valientes Míos Seguido Ocultos Hasta Que Yo Toque En Aquel Momento Apareció Joe Harper Tan Parcamente Vestido Y Tan Formidablemente Armado Como Tom Este Gritó Alto ¿Quién Osa Penetrar En La Selva De Ter Wot Sin Mi Salvoconducto Guy De Gisborne No Necesita Salvoconducto De Nadie ¿Quién Sois Que 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 Osáis Hablarme Así Dijo Tom Apuntando Pues Ambos Hablaban De Memoria Por El Libro Soy Yo Robin Ode Como Vais A Saber Al Punto A Costa De Vuestro Menguado Pellejo ¿Sois Pues El Famoso Bandolero Que Me Pléis Disputar Con Vos Los Pasos De Mi Selva Defendeos Sacaron Las Espadas De Palo Echaron Por Tierra El Resto De La Impedimenta Cayeron En Guardia Un Pie Delante Del Otro Y Empezaron Un Grave Y Metódico Combate Golpe Por Golpe Al Cabo Exclamó Tom Si Sabéis Manejar La Espada Apresuraos Los Dos Se Apresuraron Jadeantes Y Sudorosos A Poco Gritó Tom ¿Por Que No Te Caes No Me Da La Gana ¿Por Que No Te Caes Tú Tú Eres El Que Va Peor Pero Eso No Tiene Nada Que Ver Yo No Puedo Caer Así No Está En El Libro El Libro Dice Entonces Con una Estocada Traicionera Mató Al Pobre Guy De Guisborne Tienes Que Volverte Y Dejar Que Te Pegue En La Espalda No Era Posible Discutir Tales Autoridades Y Yo Se Volvió Recibió Recibió El Golpe Y Cayó Por Tierra Ahora Dijo Levantándose Tienes Que Dejarme Que Te Mate A Ti Si No No Vale Pues No Puede Ser No Está En El Libro Bueno Pues Es Una Cochina Trampa Eso Es Pues Mira Dijo Tom Tú Puedes Ser El Legotac O Match El Hijo Del Molinero Y Romperme Una Pata Con Una Estaca O Yo Seré El Serif De Nottingham Y Tú Serás Un Rato Robin Hood Y Me Matas La Propuesta Era Aceptable Y Así Esas Aventuras Fueron Representadas Después Tom Volvió A Ser Robin Hood De Nuevo Y Por Obra De La Traidora Monja Que Le Destapó La Herida Se Desangró Hasta La Última Gota Y Al Fin Joe Representando A Toda Una Tribu De Bandoleros Llorosos Se Lo Llevó Arrastrando Y Puso El Arco En Sus Manos Exangües Y Tom Dijo Donde Esta Flecha Caiga Que Entierren Al Pobre Robin Hall Bajo El Verde Bosque Después Soltó La Flecha Y Cayó De Espaldas Y Hubiera Muerto Pero Cayó Sobre Unas Ortigas Y Se Irguió De Un Salto Con Harta Agilidad Para Un Difunto Los Chicos Se Vistieron Ocultaron Sus Avíos Bélicos Y Se Echaron A Andar Lamentándose De Que Ya No Hubiera Bandoleros Y Preguntándose Que Es Lo Que Nos Había Dado La Moderna Civilización Para Compensarnos Convenían Los Dos En Que Más Hubieran Querido Ser Un Año Bandido En La Selva De Ser Wo Que Presidentes De Los Estados Unidos Por Y Hasta Aquí La Primera Parte De Las Aventuras De Tom Sawyer No Te Pierdas La Segunda Parte